¿Qué tal? Muy, 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 pero muy buenos días. Nueve de la mañana con ocho minutos, tiempo del centro de México. Estamos empezando. Esto se llama Sale el Sol. Ana María Álvarez, buenos días. Hola, muy buenos días. Felices de estar con ustedes porque la información está que arde. José Joel Pepito reaparece en un homenaje a su papá en California. Estudios con él tenemos los detalles. Y Laura Núñez hace importantes declaraciones sobre el diputado federal Sergio Mayer. La tienen que escuchar. Ay, por cierto que ayer, fíjate que vi a Pati Manterola, que le dio un abrazo por lo de su papi. Y también aquí en Sale el Sol nos abre su corazón y nos habla de la lamentable muerte de su papá. Ayer estuve platicando con ella y lo sentimos mucho guapísima. Eso sí, qué bárbara todo lo que da Pati Manterola y con nueva canción. Más adelante les platicamos. Te cuento que José Joel, hijo mayor del príncipe, la canción reapareció el día de ayer en California. Después de tener problemas de salud tras la jornada que vivió en torno a José José, fue el invitado de lujo un homenaje del príncipe de la canción. Ha tenido un contacto con su media hermana Sara Sosa, nuestro corresponsal Ramón Avilés. En exclusiva platicó con ella. Se llevó a cabo un homenaje póstumo para José José en Rosmeet, California, en el que José Joel fue el invitado de honor. Y durante el memorial respondió a aquellos que aseguran que el alma del príncipe de la canción no descansa en paz. No me merece ninguna opinión. Yo soy cristiano. Yo sé perfectamente bien lo que dice la palabra en cuanto a la muerte. Por eso ahorita estamos con gozo. Por eso ahorita estamos con júbilo. Por eso ahorita estamos disfrutando de este homenaje maravilloso. La gente va a hablar, la gente va a decir, está en todo su derecho, pero nosotros sabemos perfectamente bien qué pasa con el alma cuando se muere. Y por eso es que estamos disfrutando en este momento. Durante el homenaje que incluyó una misa, la presencia de un mariachi y la liberación de palomas blancas, el hijo del fallecido intérprete se sintió por un momento indispuesto, aunque admitió que no había de qué preocuparse. No, hombre, no, 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 tampoco fue para tanto, tampoco fue para tanto. No, 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 una deshidratación normal, un cansancio normal, tanto físico, emocional, espiritual, ¿sabes? Por todo lo que pasó y me encerré en mi casita un ratito y no pasó nada. Aquí estamos ya. Fueron 10 días inverosímiles, 10 días de no creerse. Pasaron tantas cosas que pudieron haber pasado de manera tan diferente, pero bueno, se dieron como se dieron. Y sí, la verdad, sí, sí, pedimos un ratito de esquina, me fui a mi casa, agarré a mi nena, me encerré, lloré, grité, reí, ¿sabes? Me recuperé y aquí estamos ya para, para lo que sí. Respecto a las críticas que recibió su mamá, Anel Noreña, durante los homenajes realizados en México, de esta manera respondió el cantante. Pues imagínate tú, papá, pues es Anel, es la señora Anel, ¿sabes? La historia de José José se logra a través de Anel y de Manuel Noreña y que digan, Misa, mi papá era el artista, mi papá era la voz, pero la maquinaria detrás de José José era Anel y Manuel, Manuel y Anel. Entonces, pues caramba, imagínate tú el recibimiento tan bello que también pudo tener mi madre cuando el cuerpo de mi padre llega aquí. Y lo digo con todas las letras que digan y que pongan y que hagan y que suben y que bajen, pero la señora Anel está aquí, está presente, está cuerda, está sana y está también disfrutando de estos homenajes a mi padre. Y sobre las críticas a su persona al tomarse fotografías con los fans durante el memorial en Bellas Artes, esto comentó. Eso es parte de mi herencia, de mi legado. Yo estoy tomándome fotos desde que tengo razón, yo estoy en brazos de todos ustedes, todo el público desde que tengo razón. Entonces, el duelo va de la mano justamente con la foto, pues la foto, la selfie, pues la selfie, sabes, o sea, no interrumpe, ¿me entiendes? El que les repito, pues estuve ya un tiempo, gracias a Dios, en mi casa, en México, para llorar, para reír, para acordarme, para sufrir, para subir y bajar. Y ahorita, pues la vida sigue, la vida sigue, estamos aquí ahorita. Finalmente, José Joel dejó en claro que no ha tenido ningún contacto con su media hermana, Sarita Sosa. Nada, 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 no, por supuesto que no, por supuesto que no seguimos en lo dicho, ahorita estamos todavía pues en este luto de agradecimiento, sabes, y digo, y lo digo así porque lo que se vivió en México fue algo de veras maravilloso, fue un público entregado, fue algo que se tenía que hacer como se hizo, que fue pues el que tuviéramos desgraciadamente que pelear por el cuerpo de nuestro José José para que llegara a México. Y la verdad es que ahorita, pues bueno, me sigo recuperando en ese sentido, seguimos viendo qué es lo que va a pasar, cómo es que vamos a proceder. Con información de Ramón Avilés, continúa en Sal el Sol. Pero fue un homenaje muy exprés, ¿no? Porque no había ni gente. No, había muy poquita gente, yo creo que realmente nada más fue para José Joel y dos que tres familiares o dos que tres personas porque se veía pocos asistentes, pero con cariño, eso sí, ¿no? Gracias a Ramón Avilés y bueno, pues como dice, ya ahora con tiempo están viendo de qué manera van a proceder, ¿no? Y recopilando toda la información, preguntando por aquí, por allá, qué es lo que pasa, qué es lo que había y qué es lo que no había. Claro, de forma legal, yo creo. Exactamente, y bueno, fíjense que nos vemos en la corte, eso es el mensaje que dijo Marisol Sosa ayer aquí en el estudio, dijo, nos vemos en la corte, Sarita, tras ver que no hay interés de su parte por contactarlos después de la muerte de José José. Así que, ¿cómo va la cuestión legal? ¿Hay testamento? Antes de que falleciera su papá, José José, Marisol Sosa compartió que tanto ella como José Joel habían emprendido acciones legales en contra de Sara Sosa, mismas que a pesar de que ya no vive el príncipe de la canción, continúan. Está hermosa, está al respecto, definitivamente no esperábamos el que nos avisaran ya que había muerto papá, ¿sabes? O sea, wow, entonces, pues lo legal procede, o sea, procede como ha venido procediendo, de acuerdo, y ahorita que se suscitó esto, pues estamos en lo que estamos, ¿no? Al respecto, obviamente, los mantendremos informados, pero sí de que estamos protegidos, gracias a Dios, en este país y en el otro, estamos en ello y estamos clamando justicia. Marisol platicó que en el tiempo que estuvieron en Miami, su hermana nunca le dio respuestas de nada en torno a su papá, y Tajante dijo que por las buenas o por las malas obtendrán la información. La esperanza, obviamente, porque es lo último que se pierde, de acuerdo, pero más que nada tenemos, gracias a Dios, a la gente adecuados, estamos protegidos legalmente, es a lo que voy, de acuerdo, no es nada más el ver si ahorita voy y le toco la puerta y quizás sale y pues a ver si me da cita. Después de todo, me sorprendió que ni ella ni su madre tuvieran a bien decirnos, ok, vayan, entiérrenme y nos vemos igual acá ahorita a finales de octubre, bla, 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 pues si no va a ser así, de acuerdo, pues nos vemos en la corte. La cantante agregó que deseaba despedirse de otra manera de José José, e incluso se quedó con las ganas de hacer más cosas por la salud del intérprete de La Nave del Olvido. Definitivamente, me hubiera gustado que en el momento en que mi papá se haya puesto mal, me hubieran avisado, que me hubieran dado tiempo de poderlo ver, de poderle presentar a su nieta en persona, de poder despedirnos más acertadamente. Marisol contó que sintió que el alma se le partió al pensar que José José había muerto en un hospicio, sin embargo, no le terminó de agradar como fue que dijo, lo dejaron morir. Dentro de que no estaba definida la palabra como lo que es, que es un hospi, se llama el espacio hospitalario, en donde, bueno, sí ya llegan personas que están ya desahuciadas y ya conectadas a morfina y ya así como después del tiempo que ya dure y en fin, ¿no? Que tampoco me encanta, o sea, tampoco tenía mi papá que acabar así definitivamente, pero bueno, ya que me quedó eso claro, respiré un poquito más, sin embargo, pues me deben muchas respuestas. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Es que hay muchas preguntas sin respuesta, ¿no? En torno a los últimos días, a José José, al año y medio, que nadie lo vio más que Sarita, ¿no? Y ayer apareció un abogado que dice ser abogado de José José, que se llama Richard Wolfe, que él asegura que José José sí hizo testamento y que todo lo dejó en orden legalmente hablando. Así que este testimonio es importante y bueno, aunque se hizo un testamento, hay que saber en qué condiciones, pero ya apareció el abogado y dijo, sí, hay testamento, todo está en orden, todo ahí está. Pero como dice Marisol, como ha procedido Sara, pues no les va a avisar, entonces ellos van a tener que seguir investigando. No se vayan olvidando de ese escenario que Sara les vaya a decir. O sea, el escenario va a ser en los tribunales. Exactamente. Laurita Núñez, quien fue de las personas más cercanas, la más cercana a José José en los últimos 18 años de su vida, su secretaria, su asistente, su enfermera, su cocinera, su amiga, su cuidadora, confirma que sí, que el diputado Sergio Mayer cobraba regalías de José José, ¿de qué? No sabe, pero Sergio Mayer cobraba dinero que le pertenecía al señor José José. Te lo tengo que preguntar frontal, te están echando a ti la culpa de muchas cosas, de muchas cosas, entre ellas, que el tema de las regalías que Monique y Sergio Mayer te la daban a ti, ¿es cierto eso? No, no, no. No, no, te lo pregunto frontal. No, para nada, para nada. Nunca te, a ti nunca te dieron un centavo de regalías. A ver, vamos a especificar. Sergio cobraba unas regalías. ¿Qué regalías? De lo de YouTube. Sí, las cobraba Sergio. Sí, por supuesto. Sergio Mayer. Y nos llegó a dar un dinero a José y a mí. Sergio, a ver, ¿Sergio Mayer cobraba regalías de YouTube? Sí. ¿Por qué? No sé, no sé. Ok, fíjense esto, son las seis, cuatro de la tarde con ocho minutos, Laura Núñez, así con José, José, pegada, hombro a hombro. La persona más cercana, más cercana que sus hijos, que sus esposas, que su disquera, que la empresa donde trabajaba. Nos está confirmando a las seis con ocho minutos, a las cuatro con ocho minutos, que Sergio Mayer cobraba unas regalías de YouTube. No sé si de YouTube, pero si de una empresa, porque él sí, de hecho, fue a saludar a José y le fue a decir lo que él estaba haciendo. Entonces le dijo José, ah, bueno, está bien. Y inclusive le llevó hasta un dinero. Y le dijimos, bueno, pues, algo que, este, y él le dijo, es mi empresa y cobro de varios artistas más. Este, mira, este, este, es honesta, es firme la empresa. Y José, pues, la verdad, nunca fue apegado al dinero. Ni a ver, muéstrame, ni dime, ni dame estados de cuenta. Ya después, este, José, obvio, Monique era su representante, se lo comentó a ella. Y después, José venía a México y como siempre, pues, siempre venía sin dinero. Entonces, este, sí, la verdad. Entonces me dijo, oye, pues, háblale al Mayer, a ver si tiene de lo que nos da. Entonces yo le llamo a Sergio y le dijo, oye, Sergio, me dice, José, que si tienes de lo que cobras. Sí, sí, sí. Y yo le firmé un recibido de siete mil pesos, como dos de siete mil. O sea, Sergio Mayer cobraba unas cosas. O sea, perdón, señor diputado federal, Sergio Mayer, el día de ayer, usted dijo que se lo demostramos, porque era una bola de mentirosos y que me habías demandado. Es un testimonio. Así o lo quieres más claro, lo quieres en papel. Y, bueno, pues, eso era las veces que él nos apoyaba, porque así se notaba, ¿eh? Como un apoyo de lo que él, este, le hacía el favor a José de administrar estas... Regalías. Estas regalías. Me encantó, porque ahí ya le cambió un apoyo, porque le hacía el favor. No, pues, si estaba cobrando un dinero, pues, no era un favor. Pero él, lo que sí aclaró Sergio Mayer en otra entrevista, es que no eran regalías ni por las canciones, ni por nada de esto. Era como las Insta Stories, ahora, él les pedía historias que grabaran y las subieran a Internet y de lo que se recaudaba de esas historias o de esos videos que relataban partes de su vida, de ahí cobraba regalías. Y eso es lo que sí cobraba Sergio Mayer, ya reconocido también por él. Ah, ya lo reconoció. Lo reconoció apenas. Había dicho que no. A ver, lo primero, cuando, mira, vamos a dejar unas cosas muy claras, el camino muy claro. El que lo dice se llama Javier Seriani, periodista argentino en Los Ángeles. Yo lo sabía desde hace muchos años, yo nunca lo dije. Fue Javier Seriani quien lo dice. Después de eso, pues uno retoma el tema, ¿no? Claro. Porque es de interés. Después de eso, de que Javier Seriani lo dice, Sergio Mayer lo niega. Sí, pero rotundamente. Yo me comuniqué con él, dijo que no le interesaba porque andaba muy ocupado y tenía otros temas. Tú te comunicaste con él y te dijo lo mismo, ¿no? Que no le interesaba. Después de eso, que no era cierto, que nos pusimos a trabajar. Creo que hasta tronando los dedos, ¿no? Sí, hasta tips, yo, hasta tips de cómo. Pónganse a trabajar y riéndose, pitorreándose. Luego ya cuando fue a Estados Unidos, como que fue un poco más serio. Antier, Sergio Mayer dijo, a ver, voy a ser categórico, ayer lo pasamos aquí. No tengo absolutamente nada que ver que me lo demuestre, porque a él ya lo, o sea, hablando de mí, ya lo demandé en alguna ocasión. O sea, a ver, Mayer, escúchame, no es personal, el pleito no es conmigo. El pleito lo tienes con Monique, la hermana mayor de Sarita, con Sarita, con José Joel y con Marisol, y además con el pueblo en general, porque la idea es que te robaste dinero de un hombre que tenía cáncer de la tercera edad y que finalmente estaba muy fregado en todos los... Esa es la idea, ese es el asunto, no conmigo, ni siquiera yo lo saqué. Ahora, si te quieres subir al ring, pues nos subimos otra vez, no pasa nada. La anterior demanda la perdiste, no sé si lo recuerdas. No tengo intención yo de pelearme contigo, pero así son las cosas, así están las cosas. El pleito no es conmigo, el pleito es con los hijos de José José y lo que te quedaste tú de ellos. Pues aclarado está, y esto es Sale el Sol. Esta mañana en Sale el Sol, 160 mil adolescentes son adictos al vapeo. ¿Cuál es el riesgo? Lo ponemos sobre la mesa. No heredes problemas, en El Cochinito te damos tips para hacer tu testamento. Solteros en pareja, moda o necesidad, descúbrelo. Medicina integrativa, te decimos que es en Escuela para el Alma. Y en Cosas de Ellos y Ellas, Matute, comenzamos. Bienvenida a Ramona. A Ramona, a Ramona, muchachos. Vamos con la Ramona. Mira, te lo hice ahí, ¿qué tal quedó de guapa? Pues sí, parecido con su padre, es pura cantidad. Ay, te huelen los híos. Hola. Buenos días. ¿Cómo durmieron? Hola. Súper. Sí, yo también. Bienvenida a tu bebé. Uy, mi bebé ya conocía a Ramona Arribas. No te lo vayas a comer, esta Ramona tranquila. Esta sí da el levantón, esta sí da el levantón. Esa sí da el levantón. Oye, no, me voy a traer el vivero a la próxima, mis agresos, para que se hagan amigos. Mira nomás. Buenos días, familia. ¿Cómo amanece? Buenas. A todas. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Felices, muchachos. Yo recibí una llamada muy bonita, a las 6.33. ¿Tampoco se siente pura amor? ¿33, exacto, sí? 6.33. Sí. Y qué bonito se siente cuando recibes una llamada inesperada solo para que te digan te amo. Ay, monja. Chicheto. Es que somos esposas. Oiga, no, lo que pasa es que todos pasamos por baches. Y no lo digo porque vivimos en la Ciudad de México. ¿Ah, también? En realidad no lo digo por eso, lo digo porque así es la vida, ¿no? Sí. Este, lo maravilloso es que todo pasa. Pero, ¿cómo nos podemos ayudar a nosotros mismos para pasar algunos baches cuando se presentan? ¿Cómo? Entonces, pues, a mí me pasó, ¿no? Estas semanas he estado como muy saturada. Y cuando nos saturamos de cosas que hacer, y miren que todavía no llega la Navidad. Sí. Entonces, estamos todavía en este último trimestre, falta. Pero no sé si a ustedes les pasa, o tengan el mismo defecto que tengo yo, que a todo le dices que sí. Sí. Entonces, su agenda se va. Qué mal, ¿verdad? Ya sea algo, no sé, típico. Oiga, pero pues, ¿quién va a traer los tacos de canasta? Yo. Yo. ¿Y quién va a ser el pavo Navidad? Yo. Yo. Y en eso, onda social. Pero también en cosas de trabajo. Y entonces, vas diciendo que sí. Y en el momento en que decimos que sí, piensas que lo puedes hacer y que lo puedes ejercer y que no hay problema. Pero ya cuando se juntan las cosas de todo mundo a todo lo que dijiste que sí, cuando ni siquiera te corresponde, más tus temas de trabajo, más tu familia, entonces caemos en un estrés. Ahora, ¿qué hacemos ya que estamos en ese hoyo y en ese estrés? Yo, como lo estoy ejercitando, se los quiero compartir. Y por eso quiero que la intención sea, ejercítate. Entonces, ¿qué es lo que estoy ejercitando? En primer lugar, de verdad, mover la energía. El estrés, no sé en qué parte de nuestro sistema se acomode, pero se acomoda. Y ese estrés y esa ansiedad lo que hace es que nos haga estar apoltronados o estar deprimidos o estar con la cabeza dándole vueltas a lo mismo. Entiendo que en ese momento salirte de tu rutina y ponerte a hacer ejercicio te puede costar todavía más que cuando tienes la adrenalina hasta arriba, pero ahí es donde te tienes que ejercitar. Ahí es donde no importa si es un kilómetro en lo que corriste o si sacas a tu perrito a pasear. Por favor, ejercítate, ponlo a prueba y vas a ver cómo de repente algo se mueve en ti y la ansiedad se mueve del lugar. Otra de las cosas que hice ayer saliendo del foro fue aferrarme a la naturaleza. ¿Te aferraste? Me aferré así como... Como los enamoras de praderas. Te lo juro, las praderas de mi jardín, así agarrada del pasto. Y seguridad, pero señora, ya se tiene que ir. Pero solo con eso y cerrar los ojos y percibir, o sea, estar en presente, nada más, estoy en el pasto, te descalzas, tocas tierra y nos han dicho muchas veces los beneficios de conectar con la naturaleza en un pedacito de tierra, de verdad. Lo que tú descargas hacia la tierra y lo que la tierra te da a ti es un beneficio increíble y todos podemos sentarnos en un parque, en un jardín solos. El cielo de ayer estaba maravilloso, hemos tenido unos días lindos. La luna ha estado impresionante también. Eso dice Charly, me senté en el pasto a conectar tantitito. Luego, escribí qué de todas las cosas que ya agendé, que no son mías, que no son mi responsabilidad, puedo decir, híjole, ¿sabes qué? Siempre no. Pero ojo, no te llenes de culpa ya que dijiste siempre no. No, con decisión. Claro, y me da muchísima pena, me hubiera encantado, pero ¿qué crees? No voy a poder tal fecha, no voy a poder tal día, no puedo recibir otra cosa más de chamba. Y ser consciente de lo que puedes dar. Y cuando ya te empiezas a llenar tu backpack de tantas cosas, sácalas, suéltalas. Ya con eso. Y otra cosa es que no lo vuelvas a hacer. Oye, Ramona. Dijo que ya con eso Ramona, pero puede ya. Oye, y les queremos recomendar, como la intención es ejercítate, métanse por favor a seguir a Las Barras Praderas. Las Barras Praderas, lo que estábamos viendo en el Facebook, qué rifados, chavos. ¿Qué son Las Barras Praderas? No, no sabes, unos compas que qué bruto la manera de estar haciendo ejercicio, de dedicarse al deporte, de abrirse de todas las cosas, de dejar drogas y lo que sea. Y están mamá de río. Oye, espérate, pero aparte, ¿qué tal el grupo que hacen de padre y cómo se apoyan y se motivan entre ellos? Está la jefa. Sí, está la jefa. Hay un cuate que le dicen la jefa. A toda la banda de aquí nos va a fascinar y a ver si se les va a la pancita. Oye, acá luego se ponen a hacer en la escalera. Se ponen a hacer en este barro y todo. Oye, Mau, y estaría padre que a ver si la banda de Praderas que nos están viendo, que seguro alguien, a ver si nos invitan y en una de esas hasta un reportaje les hacemos bien chévere. Oye, a ver, dejémosnos motivar. Están cañones, ¿no? Va, me late. Entonces, ejercítate, es la intención como tú quieras, físico, mental, emocional, pero muévete del lugar y no te quedes dándole vueltas a lo mismo. Y te voy a decir, como el compa de Las Barras de Praderas, agarra tu gis, ¡aférrate! ¡Eso! ¡Muy bonita polla! ¡Ejercítate! Hola, mi nombre es Karen Covalín y hoy les voy a hablar sobre socialización en perros y gatos. Yo soy médico veterinario especialista en comportamiento animal. El periodo de socialización en nuestros perritos y nuestros gatitos es el periodo más importante de su desarrollo social. Muchas veces usamos la palabra socialización de forma errónea. Porque está de moda. Pero realmente este periodo en gatitos va de la tercera semana de edad a la séptima y novena o en perritos va de la tercera semana de edad hasta la doceava. Durante este periodo nosotros debemos de exponerlos de forma paulatina y positiva con todo lo que se van a encontrar en su vida. Por ejemplo, diferentes tipos de personas, diferentes tipos de animales, perros, gatos, ganado, caballos, etc. Situaciones, el coche, sillas de ruedas, carriolas, sonidos. Es muy común que tengan miedo a fuegos artificiales y tormentas eléctricas, pero no es normal. Y nosotros debemos de aprovechar este periodo para prevenirlo, exponiéndolos con premios, cuidando que ellos se sientan cómodos para que cuando sean adultos no vayan a tener problemas conductuales. Es importante que cuando nosotros hacemos esto sea de forma paulatina, controlada y positiva, porque si no también podemos ahí generar otro tipo de problemas, miedos o inseguridades normalmente. No vamos a llevar a nuestro perro al parque donde hay muchos otros perritos, porque si no podemos generar miedos. Más bien lo vamos a llevar a algún sitio donde se sienta cómodo con otro perrito que sea buena onda con perros para que aprenda a comunicarse. Y lo mismo con gatitos, por ejemplo, si va a convivir con niños, pues con unos niños que no sean muy activos para que el gato no les vaya a tener miedo. Muchas gracias, mi nombre es Karen Covalín, soy médico veterinario especialista en comportamiento animal. Hasta luego. Multiva presenta Finanzas aquí y ahora El espacio informativo de la economía actual Familia, muy atentos hoy en casa porque ya llegó la sección del cochinito y estamos con Daniel Urias y no heredes problemas, haz tu testamento. Híjole, suena fuerte, mi Dani. Fregadazos, bien cañón y vamos a empezar por algo que es de cotorreo, lo vemos en redes sociales. A veces que llega Navidad o Año Nuevo y ya los tíos se agarraron a fregadazos por los terrenos de la abuela. Sí, sí, sí. Y la abuela todavía viva, es lo peor del caso. Ajá, y con la abuela ahí entre los pies de la abuela echándose golpes. Entonces, resulta que este tipo de situaciones, cómo se pueden evitar todas estas peleas familiares por bienes, terrenos, casas, carros e incluso lo que sea. Es decir, el primer mito del testamento, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, es que no necesitamos ser millonarios para tener un testamento. Eso pasa mucho, que tenemos pocas cosas y, pues, ¿qué voy a dejar, hombre? Pues eso, hay que dejar eso. Lo que hayamos, ¿en qué momento es el mejor momento para hacer un testamento cuando empezamos a generar patrimonio? ¿Qué es patrimonio? El conjunto de bienes que nos pertenecen, así de sencillo. Decíamos, ya sea un carro, aunque sea un bochito, lo podemos heredar y es lo mejor. Luego, otra cosa también bien importante que tenemos que considerar. Decíamos, las telenovelas nos han hecho mucho daño, jovenazos, porque pensamos dos cosas. Que necesitamos ser ricos para tener un testamento y dos, que necesitamos estar en nuestro lecho de muerte ya a punto de estirar la pata para pensarlo. Hay que estar en la mejor etapa de nuestra vida, hay que estar conscientes, hay que estar con buena salud para poderlo hacer bien. El testamento no lo tengo que hacer cuando estoy hasta la tercera edad, ¿lo puedo hacer desde que tengo cuántos años? Desde los 16 años en México una persona puede hacer un testamento. Desde que tienes bienes, como tú dices. Exactamente. Ahora, pues a lo mejor a los 16 yo no tengo todavía nada que pudiera heredar, porque todo es de mis papás básicamente. Pero justo, si yo ya me compré un carro, si yo ya tengo una pantalla, si tengo una sala, hasta esas cosas son heredables. ¿Cuál es el asunto? Que si yo me voy, me pelo de este mundo sin contar con un testamento. Eso. Hay por ley, dices, ok, los familiares directos, etcétera, etcétera, pero yo tengo entonces familiar que me quedo después del fallecimiento de mi ser querido, que demostrar hacer todo un proceso jurídico, etcétera. Es un broncón. Ahora, acuérdense de otra cosa importante, ¿por qué conviene dejar un testamento? Porque el dinero tristemente cambia a la familia y aunque yo pueda confiar que está, este, ah, bueno, mi mamá, mi esposa, etcétera, son buena onda, no se van a pelear. En cuanto yo muero, la gente cambia radicalmente y se empiezan a pelear por estos temas. Hay que evitar esa situación. ¿Es difícil el proceso de hacer un testamento? Nada difícil. ¿Qué se necesita? Básicamente ir a una notaría, te van a dar un formulario que vas a llenar con tus datos generales y tener muy claro, el día que vas a la notaría, tener muy claro quiénes van a ser tus beneficiarios. Ok. Ya vas a designar ahí. Ahora, ¿necesito yo tener ya cosas para hacer el testamento? No, yo puedo estipular en el testamento. Esto va dirigido, todos los bienes que yo haya adquirido hasta el día de mi muerte van a ser para Furanito de Tal en este porcentaje. ¿Ese día que vamos a hacer el testamento tenemos que llevar, por ejemplo, las escrituras de la casa, la factura del coche, ta, 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 o cómo se hace? No, básicamente el testamento lo que va a hacer es que yo voy a anotar ahí todo lo que tengo o lo que vaya a tener en el futuro. Pero especificas, esta casa para mi hermana, este coche para mi abuelo. Exacto, si yo ya tengo la casa, ya tengo el carro, ya tengo todo, los voy etiquetando. Ok, pues es fácil. Es bastante, bastante sencillo. Yo tengo que notificar a mi familia o cuando el que muere se va, ¿qué pasa? Es bien importantísimo eso, ¿qué pasa? Luego fuimos, hicimos el testamento, pagamos. Y nadie sabe. Y yo voy y lo escondo. No, pues es un broncón porque es exactamente lo mismo. Entonces, en cuanto yo tengo el testamento, les aviso familia, ya hay un testamento, está todo dividido. Y yo, ¿quién se lo doy? Oye, pero ni le dices que les dejaste. Ya hice mi testamento. No lo pueden abrir en teoría o sí. Si tú quieres, hasta se los puedes leer y a ver, miren, esto les va a tocar cuando me vaya. Ahora, algo también importante, hay personas que se resisten a hacer el testamento porque creen que en el momento... Se van a morir. No, lo van a matar la familia. Dos, o que se lo van a echar, que se van a morir porque traen la mala suerte. Y la tercera, que cuando yo ya asigné nombres y bienes, me los van a quitar. Nadie va a poder disponer de mis bienes hasta que yo no haya colgado los tenis. Eso es bien importante. Oye, yo tengo una pregunta importante. ¿Qué pasa si en mi caso, por ejemplo, yo no le quiero dejar a alguien mayor mi herencia y se lo quiero dar a mis sobrinos que tienen seis años? Vas a tener que designar a alguien que sea el tutor para que pueda administrar ese dinero que le dejas a tu sobrino. Pues ya, y sí, tienes que hacer... Puedes checar un fideicomiso, puedes checar un tutor para que todo garantice que ese menor sí va a recibir ese dinero. ¿No se puede quedar ahí y de pronto cuando el niño tenga 18 años le den lo que yo le dejé? Sí, eso también se puede estimular. ¿Tú lo estipulas todo? Sí, tú estipulas cada uno de esos detalles, tú los vas anotando. Dani, ¿cuánto cuesta? De a cómo es el testamento. Va desde los mil hasta los dos mil pesos cuando hay jornadas notariales. ¿Qué son las jornadas notariales? Todo el mundo lo hemos escuchado. Septiembre, el mes del testamento. Hay estados de la República que lo hacen septiembre y octubre, así que chéquenlo porque estamos todavía en octubre. Y se reduce 50% el precio del testamento. Decíamos entre mil, dos mil pesos y a las personas de la tercera edad todavía les hacen un descuento mayor. ¿Vale la pena, no? Y luego me casé siete veces a lo largo de la vida. Le toca la pasada. Y entonces ya me pelo de este mundo con la esposa número siete. Nunca actualice el testamento, se queda la familia número uno con eso. También, ¿qué más? ¿Qué se puede anotar en el testamento? Casas, carros. Si yo tengo una marca registrada, también la puedo heredar. Si yo tengo un libro que haya escrito. Todo lo tuyo. Las regalías, decíamos, ya lo hemos visto hasta el cansancio esta semana con el caso del señor José José que en paz descanse. El broncón en el que se metieron porque no había nada estipulado. Entonces digo, no todos somos José José, pero lo que tengamos lo podemos heredar y evitar enormes broncotas en la familia. Clarísimo. Oye, van a estar en el Money Fest. Vamos a estar en el Money Fest. Si quieren aprender a salir de deudas, ahorrar, invertir y un montón de cosas más, el 9 de noviembre, sábado 9 de noviembre, en el Museo Interactivo de Economía, vamos a tener el primer festival de finanzas personales. ¡Wow! ¡Qué buena onda! Seis conferencias, talleres, stand-up, música. Va a estar increíble. Los vemos ahí en www.monifest.com.mx. Encuentran toda la información para que compren sus boletos porque se acaban, jovenazos. Tú vas a ser mi heredero universal, mi sangre. Gracias, mi sangre. ¿Sabes qué te voy a heredar? No, no quiero saber. Todas mis deudas, mi sangre. No quiero saber. La próxima semana vamos a hablar de cómo se heredan las deudas. Eso, eso es bueno. Muy buena. Gracias, Dani. Jovenazos, cuídense. Continuamos. Gracias. Hay mucho más. Multiva presentó Finanzas aquí y ahora. El espacio informativo de la economía actual. La primera actriz, Silvia Pinal, lamentó el momento que vive la familia de José José a días de su partida. Y reconoció que siempre le tuvo un cariño muy especial. Yo eso no lo puedo mencionar. Yo a José lo quise muchísimo y le voy a rezar por él que llegue al cielo derechito porque era una gente muy linda. Y su familia, pues yo los acompaño porque siempre es un gran dolor, una pérdida así. Lo que se aceptó la diva del cine es que los reconocimientos se los hagan en vida. Ay, sí. Un premio después de vivos ya como que no tiene tanta importancia. Yo creo que el que esté vivo, que esté lleno de alegría y que reciban su premio con una gran satisfacción. Porque un premio a estas alturas es una gran satisfacción. A usted le gustaría que fuera reconocida en vida, en Bellas Artes. Mira, a mí me gusta que me den los premios viva y en el Bellas Artes y en el mercado y en la casa y a donde sea porque es un premio, una satisfacción a tu trabajo. Yo me siento, hombre, cómo no, claro, muy satisfecha. La actriz mexicana aclaró que el tema de la muerte no se toque en su familia, aunque ya tiene todos sus papeles en regla. Eso no te preocupes que eso está muy bien controlado. Tengo unos abogadazos ahí que son a todas. Ah, o sea que ya... Ay, por supuesto, imagínate que no. Me meten al bote esta. ¿Le gustaría ser cremado o le gustaría ser...? Ay, 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 ay. No, no, no sé, no sé. Que hagan conmigo lo que quieran. No, 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 que hagan lo que quieran, Dios mío, por favor, que hagan algo, porque a lo mejor ni hacen nada. Doña Silvia agradeció que el pleito entre su nieta Fría Sofía y su bisnieta Mincher Salas se haya calmado. Ya se calmaron, ¿no? Ya se calmaron. He visto los periódicos y no he visto nada. O sea que ahorita están tranquilitas, tranquilitas. ¿Tú crees que yo me voy a meter en ese pleito? Que se maten, que se encojan. No, 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 yo no me meto en eso para nada. Además se quieren mucho, o la verdad, se quieren mucho. O sea que no sé ni por qué están armando eso. Hay que ser por publicidad. La primera actriz ya conoció los pormenores de la vigésima octava entrega de los premios Bravo este 22 de octubre, que premia lo mejor del espectáculo mexicano. Y no perdió la oportunidad de presumir a su nieto Apolo Alejandro a la prensa. Mírenle la cara. Mírenle la cara, mira. El cachetaje. Ay, preciosa. Y muchachito, míralo, qué lindo. Soy Omara Riqueta. Sigue. Sale el sol. Me encanta el humor con que toma todo doña Silvia Pinal. Años de experiencia, años de entrevistas, de declaraciones y siempre con buen humor contesta todo. Ella da su opinión, lo que piensa en el momento, pero ella ya no quiere líos, ni con sus hijas, ni con sus nietas, ni con nadie. Es una... Silvia Pinal es un ícono de la cultura popular de este país. Ha hecho telenovelas, ha hecho series, ha hecho teatro, ha hecho teatro musical, ha producido, ha sido diputada, ha estado el anda, ha estado el andy. O sea, es una chipocluda, doña Chivis. Y con Luis Buñuel, y haciendo cine alrededor del mundo, o sea... Y aparte la pintó Diego Rivera. Claro, entonces, bueno, es toda una diva de las pocas que quedan del cine nacional. Te mandamos un beso, Chivis, querida. Oigan, pues parece que Paula Rojas ha decidido darse otra oportunidad en el amor, ¿por qué no? Después del escándalo que vivió con su ex Luis Roberto Alves Sague. ¿Será verdad? A ver qué nos digan. Acudimos en búsqueda de la periodista Paula Rojas para despejar todos los humores de una nueva relación sentimental con un empresario argentino. Luego de haberse divorciado del futbolista, Luis Roberto Alves Sague, y esta fue su respuesta. Yo aprovecho el tiempo para trabajar, para cuidar a mi familia, para ser feliz y para no perder el foco, ¿no? De lo que es siempre importante. El que se hable de su vida privada en los medios no le interesa, solo busca estar en paz y disfrutar al máximo cada momento. Desayuno en la mano, la ropa del otro programa, la falda que ya no me queda. Unos trucos, ¿verdad? Para las mujeres que se puede hacer de todo. Exactamente, aprovechando cada minuto. Yo estoy tranquila, la verdad es que estoy muy tranquila. Trabajando en lo importante, gracias. Te lo agradezco mucho. Trabajando en lo importante que es cuidar a mi gente querida. La periodista Paula Rojas se retiró del lugar, siendo muy reservada con su vida sentimental. Yo les agradezco de verdad que estén interesados en lo que pasa con mi vida, les digo que estoy muy bien. Gracias de verdad. Todos los días sale el sol. Flayomachuca. Mira, pero muy decente, muy educada. Te voy a decir por qué. No dijo nada, pero no es lo mismo darte la vuelta y decir, no me estén fregando, quedarte callada. Hasta repartir besos. Te quiero, muah, 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 dijo así y se fue como las grandes. Es lo que decimos, que siempre hay maneras de contestar sin contestar, pero con educación. Totalmente. Una sonrisa en los labios y qué gustazo, qué gustazo. Eso me dio mucho gustazo, que contestó, nada, pero bien. Nada, pero bien. O sea, como un torero, las deja pasar. Sí, hace bien, Paola. Olé, olé. Me encanta. Pues tiene todas las tablas y toda la experiencia y bueno, pues ella quiere más que se hable de su trabajo que de su vida personal, ¿no? Entonces no es artista, ella se dedica más a la cosa de noticias y no quiere estar en boca de todo. Le mandamos un abrazo a Paola y te felicito por tu inteligencia al tratar a los medios de comunicación con temas que no quieres exponer. Tú, muy bien. Y el que siempre expone todo es Mauricio Barcelato. ¿Cómo? Todo. ¿Todo? Todo, Amso. Y nada más, querido Gus. Familia, esta mañana quiero platicar contigo porque hay situaciones en la vida que no entendemos. Quizás alguna pérdida de algún ser querido, alguna enfermedad, alguna tragedia, pero ¿por qué no suceden estas cosas o para qué? Yo no sé, pero quiero que escuchemos juntos lo que Michelle Domit tiene que decirnos acerca de este tema. Pon mucha, mucha atención. Hoy te invito a pensar por qué y para qué me está sucediendo esta desgracia a mí. Porque normalmente aprendemos mucho más del dolor que del placer. Yo te invito a pensar y a reflexionar. Imagínate que te vas, te van a pasar una película en tercera dimensión en donde vas a aprender. Porque esta vida venimos a aprender. Imagínate que te metes a esa película virtual, que es esta vida, y que desgraciadamente te van a ocurrir cosas dolorosas y a veces desgracias. Pero aquí lo importante es que no te detengas, que no te quedes atorado. Porque este es como una Y en donde lo primero que tienes que hacer es detenerte y pensar a dónde quiero ir. ¿Me quiero clavar en la emoción negativa, en el pobre de mí, en el victimismo y me quedo atorado ahí o quiero aprender la lección que tengo que aprender y que vengo a aprender? Yo te invito a conectarte, a observar tu dolor desde otro punto de vista. Y sí, sentirlo, sí, vivirlo, pero siempre observándolo. Nunca dejando de observar tu dolor. Se trata de que observes. Yo te invito a que desde ahí vivas la desgracia y el dolor. Pregúntate siempre por qué y para qué me está sucediendo esto a mí. Porque si tú sabes que detrás de cada dolor hay un aprendizaje, hay un por qué y un para qué, automáticamente va a cobrar un sentido y te va a llevar en otra dirección. Te invito ahora a que hagamos juntos una meditación, una meditación que nos lleve a observar y que nos permita conectarnos con nuestro yo observador. Te pido que cierres tus ojos por un momento, inhala la luz de Dios por tu coronilla, llévala hasta tu pecho y ahora imagina una situación dolorosa en donde te habías quedado con un dolor, con una pena. Y al exhalar, exhala ese dolor y esa pena. Sácala fuera de ti. Inhala nuevamente la luz de Dios por tu coronilla, llévala hasta tu pecho, ilumina todo tu cuerpo e imagina. Imagina cómo tomas este dolor, esta pena, este trauma y lo sacas lejos de ti al exhalar. Exhalalo. Toma otra inhalación profunda, lleva la luz de Dios a tu coronilla, llévala a todo tu cuerpo, ilumina todo tu cuerpo. Y exhala reafirmando esta luz de Dios en todos tus seres. Puedes abrir tus ojos. Acuérdate que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Los colores en tendencia? Pero ¿saben qué? También está en tendencia la información, muchachos. Y para eso lo podemos encontrar todo en el periódico Excelsior. El periódico de la Vida Nacional viene todo lo que sucedió, lo que dijo aquí Marisol Sosa en torno a su media hermana Sarita. Pero también viene mucha información muy importante, querido Efraín. Vamos a picar la noticia. Aquí tenemos la revocación de mandato. ¿Cómo están, mis flacos? ¿Qué tal la revocación? Miércoles, mixta de semana. ¿Ayer fue un tema? ¿Qué es eso? Yo no entiendo nada. ¿Qué es eso? Es el tema del día. En concreto, ¿qué es la revocación de mandato? Esto quiere decir que los ciudadanos deciden a quién poner y a quién quitar, en el caso de gobernador, en el caso de alcalde o incluso la presidencia de la República. Esto quiere decir que hoy votamos por un presidente, está el presidente, después de un tiempo decides que no te gusta el trabajo del presidente y lo quitas. Pero, ojo, si te gusta mucho el trabajo del presidente que tenemos en la actualidad, puede aparecer en las próximas boletas electorales. Eso incluye la revocación de mandato. Pero de eso y más vamos a estar al pendiente. ¿De acuerdo? Ok. Está cañón, porque varios de diferentes partidos estuvieron de acuerdo y le dieron la espalda a su partido actual. Exacto. Se puso sabroso. Partido de Acción Nacional, eso pasó. Muchos se sumaron a esto, que ya es una realidad, la revocación de mandato. Muchos cambios, ¿no? Como que todo está muy raro. Sí, muchos cambios. Pero bueno, vamos a la información. Dentro de toda esta información se han generado enfrentamientos entre grupos delictivos y las fuerzas federales. El primero fue allá en Michoacán. 14 efectivos murieron cuando realizaban un recorrido. Ayer los despidieron. Es una nota, les adelanto, triste, pero es la realidad, lo que estamos viviendo. Y estamos obligados, estamos obligados a informar con la verdad. Vamos a ver. Murieron 13 policías en la emboscada en el aguaje. Los cuerpos de ocho de ellos, escoltados por sus compañeros y con honores, llegaron al homenaje póstumo que sus mandos desorganizaron en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Una despedida a la que cinco familias de los policías caídos rechazaron asistir. Hay un sentimiento de que sus propios mandos no los auxiliaron a tiempo. Un homenaje en el que los dolientes dejaron claro al gobernador Silvano Aureoles. ¿Cuál será su único consuelo? ¡Justicia! 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 Estamos aquí por dolor, no por venir a ver a ese señor hipócrita, asesino, malvado. Que haya justicia y que también apoyen a los hijos de la señora porque se quedó con hijos menores de edad. Quería buscar una vida mejor, pero no lo logró y a ver lo que le pasó. Un acto solemne en el que las palabras del gobernador se perdieron en los rostros desconsolados de las familias, amigos y compañeros de los policías abatidos. Hago un llamado atento y respetuoso al señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para enfrentar juntos este atentado que es una afrenta hacia el Estado mexicano. Necesitamos que desde la federación se apriete el paso, que se fortalezcan las acciones contra la delincuencia organizada. Como cobardes, enemigos de la sociedad, calificó el gobernador a los delincuentes que atacaron a los policías michoacanos. Ellos lo saben porque tras la partida del gobernador, ellos se quedaron llorando en sus féretros, esperando que alguien haga justicia. Me da una tristeza y yo nada más recuerdo esta frase, más abrazos menos balazos. ¿Cómo le explicas esto a las personas que están padeciendo la pérdida de algún ser querido, del pilar, del hombre fuerte de la casa? Es parte de lo que está dejando el saldo entre los enfrentamientos de las organizaciones delictivas y las fuerzas federales. Primero fue en Michoacán, pero ayer la historia se repitió, esta vez fue en Guerrero. Vamos a ver las imágenes que se registraron en Guerrero, en Iguala, donde también se registró un nuevo enfrentamiento entre fuerzas federales y grupos delictivos. Esta vez el saldo fue al revés, fue todo lo contrario. Murieron 14 personas relacionadas o supuestamente relacionadas, presuntamente relacionadas con el narcotráfico y perdió la vida también un elemento del ejército mexicano. Fueron en total 15 personas que murieron en este enfrentamiento ahí en Iguala. ¿A qué repelieron? En Guerrero, qué repelieron. ¿Qué es lo que pasaba? Estaba realizando el recorrido el personal del ejército cuando fueron sorprendidos por estos grupos delictivos. Se hizo el intercambio de balas y ahí murieron 14 presuntos narcotraficantes y un elemento de las fuerzas federales. Parte del rostro, parte de lo que estamos viviendo. Le reitero, estamos obligados a informarles con la verdad y esto es parte de lo que estamos viviendo. Pero también tenemos la postura por parte del gobierno federal. A todo esto, ¿qué es lo que dicen las autoridades? ¿Qué es lo que dice el presidente? Vamos a ver. El actual gobierno no buscará solucionar con violencia las condiciones de inseguridad que genera el crimen organizado en varias regiones del país, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al ser cuestionado sobre la emboscada a policías estatales en Aguililla, Michoacán, el titular del Ejecutivo insistió en que los gobiernos anteriores no lograron acabar con la inseguridad mediante la aplicación de la fuerza como única herramienta. Yo quisiera que se avanzara más en esta materia. Trabajo todos los días para eso. Trabajamos todos los días, todos ellos. Al ser cuestionado sobre por qué no ha funcionado la Guardia Nacional en esa zona de Michoacán, el presidente dijo que sí existe coordinación con el gobierno del estado para combatir a la delincuencia y confía en que la estrategia de resultados. Reconoció que Aguililla, una zona apartada del centro del estado, se seguirá procurando el bienestar de la población mediante los programas sociales que presta la administración federal. Yo estoy optimista. Creo que vamos a lograr la paz en el país. Que vamos a lograr evitar estos hechos violentos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que pese al episodio de Aguililla, en Michoacán se aplicarán los protocolos de uso de fuerza sin violentar los derechos humanos. La fuerza es un recurso legítimo del estado, pero debe ser invariablemente el último recurso y debe ejercerse también invariablemente en un marco de legalidad. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo que desde ayer se desplegó un dispositivo con 80 elementos en el área de la emboscada, reforzados con un helicóptero que servirá para ubicar a quienes perpetraron el ataque. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, lamentó los hechos de Aguililla y reiteró que son actos violentos que suceden en varios puntos del país. Para Imagen, Arturo Páramo. Yo estoy muy triste de lo que está pasando en nuestro país. Tengo dos hijos adolescentes y me da mucha preocupación que México necesitamos dejando. Sí, está complicado. Es que no es un tema nuevo. Esto viene ya de varios sexenios atrás. El clima de inseguridad que ha ido aumentando. En este caso se está dando frente de diferente manera. Pero es una batalla que no va a terminar mañana. No está mal lo que están implementando, pero no es nuevo. Esto ya lo traemos de por lo menos 20 años atrás. Mientras tanto, políticos y demás tienen millones y millones y millones y millones de dólares guardados en diferentes lugares, en paraísos fiscales, en donde no los tocan. Yo no tengo idea de nada de política. De verdad, es que soy muy ignorante en ese tema. Pero tú ahorita dices que esto es algo que viene hace 20 años atrás y que no va a acabar de la noche a la mañana. Entonces, en 20 años, ¿cuándo va a acabar o cuándo va a mejorar eso? Tiene que ser un cambio progresivo que lleva a diferentes etapas. Es un sistema al que ha cambiado, que están implementando ahora y que tenemos la certeza o que tenemos fe de que pueda cambiar. ¿De acuerdo? Lo importante aquí es qué están haciendo allá en casa. ¿Qué le están haciendo allá en casa? Tomar algunas medidas como cuidar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Estar al pendiente y evitar los lugares más complicados. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Efren. A vivir, mi flaco. Gracias. Para cambiar información, pajaritos, vamos con ustedes a los espectáculos. Los espectáculos, antes que nadie, aquí en Sale el Sol, Anita, arráncate, amiga. Oigan, pues ayer me encuentro a Pati Manterola, que la veo bella como siempre, guapa. Además, promocionando, te digo, un nuevo sencillo que está lanzando, que dice que ella es la propia productora de este material. Pero lamentablemente hace unos días perdió a su padre de un infarto, de una manera triste porque el señor salió y fue en el coche y demás. Pero bueno, lo único seguro en esta vida es que nos vamos a morir. Vean. A poco menos de dos semanas del fallecimiento del papá de Pati Manterola, es la cantante quien confesó ante nuestra cámara que ha sido un proceso difícil de sobrellevar. Como es un proceso que nunca había vivido, es un proceso que estoy con los brazos abiertos recibiendo las emociones que me van llegando. Nunca había perdido un ser tan cercano. Bueno, mi abuelo es el más cercano y lo sufrí mucho. Pero no tenía, creo que tampoco, la madurez. Si le puedes poner una etiqueta, la madurez emocional y la madurez espiritual, sobre todo la fortaleza espiritual que siento que tengo en estos momentos. Tras la muerte de su padre, la también actriz ha tratado de controlar su mente para que los recuerdos de la infancia no le afecten tanto. Te digo, definitivamente la mente es muy especial y la mente le encanta irse al pasado, le encanta irse al futuro y a partir de ahí le encanta hacernos sufrir, ¿no? Le encanta irse a... Es que cuando mi papi me hacía esto, me hacía esto, y entonces crea emociones de añoranza, de extrañarlo y pues uno sufre. Hoy es que si mi papi estuviera viendo, estuviera en el futuro. Entonces mi trabajo y lo que he aprendido desde hace mucho tiempo en cualquier circunstancia es no negar que la mente vuela, pero en cuanto puedas regresarla a tiempo presente. Y de verdad que en el tiempo presente... En contraste por la pérdida de su papá, acepta que el trabajo es su mejor impulso y por ello su nuevo sencillo Leyenda es algo muy especial para ella, pues este marca su regreso a la música. Fíjate que ya fue una pausa muy larga desde que fui mamá y después a qué sencillos, a qué dos sencillos en este transcurso, pero sin realmente hacer promoción y sin realmente pensar en una gira y pensar en conciertos y pensar en esto. Y sí, definitivamente es difícil, yo estoy saliendo de manera independiente, pero creo que también que no hay imposibles y hay que saber que tenemos la ventaja también de tener las redes sociales. En otros temas, la cantante, quien trabajó con Sergio Mayer en el extinto grupo Garibaldi, dio su opinión sobre la reciente polémica entre el ahora diputado y el supuesto robo por las regalías digitales de José José. Desconozco el tema de la polémica ahorita que tiene Sergio. Yo te puedo decir que yo conocí a un Sergio emprendedor, siempre buscando cómo hacer negocios, siempre buscando qué hacer para potencializar y que la producción del show de Garibaldi se viera mejor. O sea, siempre estaba como muy metido en la producción, siempre, siempre lo vi de esa manera y pues no dudo que a la fecha siga así. Siempre ha sido muy trabajador, muy trabajador, pero desconozco, te digo, toda la polémica y creo que no me confete tampoco. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Muy guapa la Pati, ¿no? Está guapísima, te digo, y además invirtiendo su dinero en esta producción, esperemos que le vaya bien porque así también eran muchos años fuera de la música, ¿no? Ojalá, mucha suerte Pati, bienvenida de nueva cuenta. Oiga, les cuento que Sabine Mucía aclara por qué rechazó entrarle al kit en La Reina del Sur, en lugar de Ivonne Montejo, que quería un día para ensayar, pues está cañón también, ¿no? Sabine Mucía reapareció ante los medios de comunicación y aprovechó el momento para aclarar los motivos del por qué decidió no aceptar el proyecto de La Reina del Sur. No, ¿sabes qué pasa? Que ahí se adelantaron mucho, yo, me hablaron para decirme, oye, pasó esto, te avientas el torito y claro, es un gran personaje, dije, me encanta la idea, vamos a platicar, pero yo apenas estaba llegando a platicar cuando ellos ya me estaban poniendo la música, que las cámaras y todo, ya me habían hecho parte sin haber podido hablar de nada antes. La actriz aclaró que decidió echarse para atrás debido a los obstáculos a los que se iba a enfrentar en montar el personaje en tan poco tiempo. A mí me gusta hacer bien las cosas definitivamente y no dudaba de cómo iba a sacar el personaje, no tenía miedo a hacerlo, pero sí, habían otros factores como la cantidad de cambios, como muchas cosas que se tenían que tomar en cuenta, de repente me dijeron que había otra función antes del viernes y tampoco se había pactado de eso, entonces fueron como varias cosas. Para mí todo lleva un lugar, un proceso y ellos al saltárselo, yo me eché un poquito para atrás. Ahorita ya no, ahorita ya terminé rehabilitación, todavía no puedo hacer ejercicio bien, pero pues aquí estamos. Sabine comentó que ya pudo solucionar la situación legal que enfrenta con su ex Jorge Peralta, después de que ya conocer, que había hipotecado su casa y buscaba tranquilidad para ella y sus hijos. Todo parece estar bien, todo parece estar maravillosamente bien, parece que todo está arreglado, doy gracias a Dios. Supone que todo está bien, que él puso los papeles y los documentos que tenían que entregarse para levantar esa cosa que fue falsa, fue una hipoteca falsa, y así es que yo espero que así sea. Realmente no tenemos mucha relación, sí, sí, estamos tranquilos, en paz. Musier reveló que ya ni más perezas con Sherlyn después de que ambas iniciaron una guerra de declaraciones, hace unos años, todo por culpa de su ex, quien le debía dinero a la actriz. Sherlyn y yo hace años ni siquiera ya, eso ya es pasado, pasado, pasado. Sí, este, yo me quito el sombrero, o sea, necesita mucho valor, mucha fuerza para hacer lo que ella hizo. Salí corriendo a ver qué podía pagar, así que no, ya no vamos a hablar de eso, hace 200 años que pasó. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Sabine, me parece una chava excepcional, me parece tan buena onda, tan entregada. Y me tocó mala suerte con el hombre, porque... Creo que sí, ¿verdad? No, claro, la dejó endeudada, nunca se hizo cargo de los hijos. ¿Peralta? Sí, claro, le hipotecó la casa, hizo negocios, ella se quedó años pagando esa deuda. No, 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 sabes todo lo que pasó. Y además, con dos hijos que nunca participó mucho tampoco. Oye, un día me lo encontré en un antro a ese señor Peralta, entonces me dice el gerente, oye, ahí está Jorge Peralta, dice que qué miedo que estás tú aquí. Y le digo, no, qué miedo que está él aquí. Ya ni vive acá, ¿eh? Porque como quedó con tantas deudas, salió hasta, ya vive por otros lugares. Y le digo, no, qué miedo que él esté aquí. Oigan, 10 de la mañana, 26 minutos, hoy a las 3 de la tarde, los esperamos de primera mano, no en exclusiva, un viejo amor de José José. Revela con hechos, fotografías y videos, la relación sentimental que tuvo con el príncipe mientras estuvo casado con Anel Noreña y tiene un hijo de él. Ay, 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 ¿quién? Y además, no se pueden perder el reencuentro de los hermanos D'Alessio en el estudio de primera mano. Ernesto y Jorge estarán frente a frente en el foro. Hoy a las 3 de la tarde con esto y mucho más los esperamos, Anita. Gracias. Charlie. Gracias, querido Hugo. Estamos ahora de este lado. Señora, señor, familia, dejen lo que estén haciendo porque este es un tema para todos, un tema que nos va a llamar mucho nuestra atención. Porque, a ver, de pronto pasamos la vida buscando pareja porque no estamos contentos, porque sentimos que nos hace falta algo. Pero pasa también que cuando encontramos esa pareja nos seguimos sintiendo mal o incluso peor. Así que vamos a hablar esta mañana de ser soltero y soltero en pareja con nuestro querido Rafael López, psicólogo. Bienvenido. Buenos días, Rafa. Bienvenido. ¿Cómo estás, Robert? Muchas gracias. Gracias, chicos, por la invitación. ¿Cómo es eso de que estamos solteros y en pareja al mismo tiempo? Mira, fíjate, es que es algo muy interesante. Yo le digo a la gente que básicamente tengo dos tipos de pacientes siempre. Los que vienen sufriendo porque no tienen pareja y los que vienen sufriendo porque ya la encontraron. Y entonces, como no tenemos realmente un código que nos enseñe a convertirnos en solteros, no sabemos después convertirnos en pareja. Creemos que ser soltero es un tema como de estado civil. Pues si no tengo pareja, soy soltero. Y no, hay que aprender a comprometerse con uno, a conquistar la libertad de estar con uno para poder estar con alguien más. Entonces, muchas personas han crecido bajo condicionamientos donde te dicen bueno, pues tú, si eres una persona normal, mínimamente decente, pues tienes que crecer, conseguir una pareja, formalizar con ella, tener una familia y ya. Y la gente hoy en día se da cuenta de que tiene opciones, que tiene la libertad de decir, espérame, ¿y si no? ¿Y si no? O sea, que es una creencia que se nos impuso. Claro, es una creencia impuesta, es una creencia que viene de mucho tiempo atrás, porque si te das cuenta, las sociedades antes requerían estar mucho más unidas, mucho más cerradas, y si no tenías una relación formal de pareja, podías generar un conflicto importante en la sociedad. Por supuesto, estaba súper mal visto. Pero ¿sabes qué pasa, Rafa? Que sí creo, igual que decía Robert, que cuando estamos en pareja, estamos infelices. Y cuando estamos con pareja... No es chile, que no pique. Exactamente. Pero entonces, también es un tema de expectativas, porque tenemos una expectativa de ser soltero y una al estar en pareja. Y nunca se llegan a cumplir. Por supuesto, porque tenemos expectativas muy infantiles, porque ¿dónde te enseñan? ¿Cuándo te enseñan? ¿Qué es estar en pareja y qué es estar soltero? Te lo enseñan cuando eres niño, te lo enseñan con cuentos de hadas. Que son preciosos. Son hermosos. Pero todo final, Félix, tiene una pareja. Claro, por supuesto. Y son expectativas infantiles. No te dicen cómo negociar, no te dicen cómo poner límites, no te dicen cómo tener una relación armónica, cómo llegar con tu pareja y decirle, oye, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto está pasando. Y entonces nos vamos directamente a relaciones tóxicas, donde no ponemos límites, donde no sabemos cómo defender nuestra libertad ni cómo defender nuestro compromiso con alguien más. Se nos empieza a complicar la vida por completo y terminamos sufriendo todos, todo el tiempo. Pero, ¿cómo vamos rompiendo con esos estereotipos, por así llamarlo, o esa creencia, Rafa? Porque de pronto, pues suena muy bonito decir, yo solo toda la vida, no necesito a nadie. Pero la verdad es que nos han enseñado todo lo contrario. ¿Cómo la hago? Yo ahorita que estoy en casa, que nos están viendo, y digo, ¿puedo estar solo también? ¿Cómo la hacemos? Claro, es que es muy importante. Mira, la gente no sabe estar solo, especialmente aquí, en países latinoamericanos, en México, pasamos de ser hijos de familia a padres de familia. Y nos brincamos un periodo importantísimo, que es el de conquistar la soltería. Otros países tienen por obligación, por ejemplo, cuando te vas a la universidad, que te vayas a vivir a un lugar lejos de la casa familiar. Porque aprendes a responsabilizarte de ti. Pero no solo eso, aprendes a disfrutarte. La maravilla de llegar a casa y decir, estoy solo, tengo las cosas donde yo quiero. Es mi espacio. Es mi espacio. Cuando estás en familia, un florero, un adorno, es un tema. Hay quien quiera, hay quien no quiera, hay quien le gusta. Cuando estás tú en tu espacio y conquistas la soltería, logras decir, esto quiero, esto soy, así me gusta. Para que una vez que conquistas tu ser, puedes negociar con alguien más de, mira, yo soy esto, tú eres esto, pero ¿cómo podemos llegar a acuerdos que sean buenos para los dos? Pero ¿cómo podemos llegar a esa conciencia? Imagínate que te está viendo ahorita una señora o un chavo. ¿Cómo se pueden dar cuenta que están mal siendo solteros o estando en pareja? Igual influimos de una manera y pensamos que somos felices y realmente somos totalmente infelices y frustrados. Tenemos una alarma importantísima que son nuestras emociones y esas no nos pueden engañar. Mucha gente trata de no hacerle caso a sus emociones, pero tu emoción siempre te dice, no estoy a gusto. Traes una piedrita en el zapato y dices, no estoy a gusto con cómo me estoy relacionando contigo, no estoy a gusto de sentirme solo. Gente que no puede estar sola ni unos minutos, en silencio, disfrutando un espacio para ellos, un libro, un cafecito, reflexionando. No hay manera. Y entonces tus emociones te dicen, hay algo de ti que no está bien. Y normalmente cuando no está bien es porque no te conoces, no sabes quién eres, no sabes qué quieres, no sabes cómo relacionarte con los demás y empiezas a sufrir todo el tiempo, empiezas a complicarte tu vida porque dices, si no estoy a gusto conmigo, fíjate, en vez de decir, me conozco y resuelvo mi relación conmigo, dices, no, me vinculo con alguien más. Para que me vaya a resolver. Oye, pero a ver, Rafa, una realidad también es que entre más crecemos y más disfrutamos de esta soltería y de estas ganas de estar solo y conocernos, también se vuelve más complicado después querer compartir, ¿o no? Por supuesto, porque una vez que ya te conquistas... Porque ya te conquistaste, claro. Ya dices, oye, si estoy tan bien conmigo, ¿no? Desde hace algunas décadas vienen incrementando la cantidad de divorcios en México. Por saltarte esos pasos. Claro, y hay mucha gente que una vez que cae en el divorcio dice, oye, ¿es tan a gusto? Oye, no está tan mal. No está tan, lo hubiera hecho antes, ¿no? Y entonces te empiezas a dar cuenta de cómo las personas empiezan a descubrir su soltería a los 50, a los 40 años, a los 60 años, y dicen, yo, volver a compartir el baño. No hay manera, pero te vas dando cuenta que hay personas con las que resuenas, que dices, mira, estoy muy a gusto conmigo. Pero contigo. Estoy muy a gusto conmigo. Pero si nos ponemos de acuerdo, estoy muy a gusto con nosotros. Y se crea una vida en común. Donde yo no dejo de ser yo, esta es la clave, pero sí logro ser nosotros también. Eso está muy lindo, sin soltar una cosa o la otra. Ya se nos va a acabar el tiempo y me muero de la angustia. Quisiera que nos dieras tres tips, por favor, para estar en soltería a gusto y para estar en pareja a gusto. Perfecto. OK. Tres tips para las dos cosas. Punto número uno. Tú tienes que aprender qué te gusta de ti. Punto número dos. Tienes que tener muy claros los límites con el otro. Saber que este límite te permite estar contigo y con el otro. Y punto número tres. Si tú identificas una buena relación con el otro, es para la realización de los dos. Que sea bueno para ti y bueno para él. A tu pareja hay que darle la mejor versión de ti. Y entonces vas a tener una gran relación de pareja siempre. Oye, ya nos dice que vamos a ser felices. ¿En serio? Por supuesto. La gran parte de este secreto de la felicidad es emparejarse primero con uno mismo para poder emparejarse con los demás. Necesariamente. Rafa, me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Tengo una conferencia. Buenas, cuéntanos. Sábado 19 de octubre en el Teatro Shola 12.30. Los boletos están en Ticketmaster. Vamos a hablar de esto a profundidad. Vamos a contestar respuestas del público ahí. Y nos la vamos a pasar increíble. Ahí nos vas a tener en primera fila. Maravilloso. Tendremos mucho que aprender. Claro. Ojalá que sí. Gracias, Rafa. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, Anita. Y gracias, Ingrid Ramos. Porque vamos a preparar algo fantástico. Y estoy muy emocionada. ¿Cómo estás, Pau? Buenos días. Bienvenida. ¿Se puede ver eso? Ay, claro. Hola. ¿Cómo estás, Mau? ¿Cómo de qué? Se puede todo. Y toda la gente que está ahí, también les mandamos un abrazo. Hoy, por el clima, y venía pensando de mi casa hacia acá, hacia el foro, sí amerita esta sofita. No sé cuánto estemos allá y los que nos ven unos 18 grados. Entonces, pega un poquito el aire. Y vamos a hacer una sopa de la milpa. Pero también le platicaba hace ratito a Mau, digo, a Pau, y también te platico. ¿No sabes hacer un caldo de pollo? La verdad. La verdad, de miedo. Yo no. ¿No? Yo no lo sé hacer. Me sale pésimo. Y lo traje por una persona que es muy cercana a mí, que no voy a decir los nombres, para no balconearle. No me balcones. Oye, ¿cómo hago un caldo de pollo? Entonces, vamos a arrancarnos con la receta. ¿Qué piezas compro para un caldo de pollo? Porque luego es bien básico. Acá yo ya tengo el caldo de pollo que yo ya hice con una hora de anticipación y compré la columna que la pides, el guacal con alas. ¿Qué es esta, la columna? Exactamente. El guacal con alas. A mí no me gusta ocupar la rabadilla porque tiene mucha grasa. Ajá. Entonces, puedes pedir unos burlos y patita. Patrulla. ¿Sale? ¿Qué le vas a poner para el consome? Patrulla o rabadillo. ¿Qué le vas a poner? Una breza de verduras o nosotros lo conocemos como un mirpua, que es apio en mismas proporciones, un poquito de poro y cebolla. Lo vas a sofreír con la piel del pollo que ya tiene suficiente grasa y ya que está sudando esta verdura, rellenas con agua hasta hasta arriba y ahora sí empieza a hervir. No tapes porque empiezan a flotar las impurezas que son estas pequeñas burbujas oscuras. Retíralas y de ahí cuéntale una hora como para un litro y medio de agua y un kilo y medio de carne de pollo y ya tienes este cóctel. ¿Eso es todo? Es todo. Y sazonas a lo último. ¿Sale? Exacto. ¿Le puedes echar un cachito de cilantro? Un cachito de cilantro, ojo, poquitito de cilantro porque es muy celoso en su sabor. Muy. Bueno, vamos a arrancarnos con la sopa. Ajá. Aquí tenemos, yo pongo dos grasas porque la mantequilla es muy sutil, entonces la quemaríamos muy rápido, ¿ok? Me encanta, muy sutil. Entonces vamos a ponerle un poquito de grasa que sería la vegetal, ¿ok? Con mantequilla. Muy bien. Esta sopa, pongan ahí atención. ¿Mande? Sí. Para que no queme tan rápido. Exactamente. Ok. Pongan atención, no seamos incrédulos. Esta sopa va a quedar aquí en estos siete minutos. No hay trucos, no hay magia. Aquí la van a probar. No digas... Ah, Cristian. Bueno, fíjense lo que le vamos a agregar, cebolla, y me vas ayudando, Pau. Finamente picada. Finamente picada. Después le vamos a agregar ajo, a mí me gusta agregar el ajo arriba porque el ajo pues igualmente se quema más fácil. Sí. Y es más, este, pues envidioso en la temperatura, ¿no? ¿Cómo son importantes estos tips, no? ¿Estás de acuerdo? Pensarías. Y de repente si se hace de más, amarga un poquito. Amarga un poquito, exacto. La calabaza que es muy tiernita, la vamos a ir agregando ya. Y digo tiernita porque mucha gente cuando hace el arroz, es lo último que le agrega, pero ¿por qué? Porque es una verdura que sí obviamente está muy tierna. Sí, primero las papas o primero las zanahorias, que tardan más. Exacto, que tardarían un poquito más. De este lado, te voy a enseñar acá, si me ayudas, Pau. Claro, con mucho gusto. ¿Qué tengo de este lado? Tengo este maíz que yo ya desgrané, que todavía está de temporada. Sí. Hay que conseguir, ya estamos, ya se está saliendo ahorita, es el maíz cacahuacintle, lo van a cocinar con agua, epazote, es como los esquites, ya les enseñé a hacer los esquites aquí en Sale el Sol. Entonces, esto sí ya me adelanté a hacerlo, porque esto lleva una cocción de unos 40 minutos. Nada más, una duda para que me quede claro, son tres pasos. El consomé, el caldo de pollo, las verduras y el grado. Aparte, este consomé lo vamos a compartir en la Maritza, porque hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños, Maritza. Yo lo quiero felicitar y decirle frente a todos, por favor, que Maritza es un compañero fantástico de Sale el Sol, que siempre tiene buena actitud, el mejor chiste y es parte esencial de esta familia. Te queremos, Maritza. ¿Qué deseo vas a pedir en este cumpleaños? Este, pues, una novia. Que nos vaya bien a todos, que nos vaya bien a todos, que mucho trabajo. Gracias, Maritza. Te queremos, Maritza. Feliz día. Gracias, gracias, Ingrid. Facebook Live, estamos haciendo una sopa de la milpa. Hicimos, dimos los tips de cómo hacer un caldo de pollo y saludos a toda la gente que nos escribe, de todos los estados, de los municipios. Bueno, tanta gente. Saludos a todos. Toda la gente que es fiel ahí en Facebook Live. Y conéctense al 3.1, que es Imagen Televisión, por supuesto, a disfrutar de este programa. Este, si lo secas... ¿No lo coleccionas? No, si lo secas, si lo secas con ese desgranan el maíz. Sí. Bueno, listo. Y lo puedes agarrar también como para tapar alguna botella. Yo tengo una de más buena guajagueña y la tapamos con el olote. Ay, me la... Enséñamela. Sí. ¿Te lo prometo? Ya está. Bueno, le vamos a poner flor de calabaza, que ya está previamente limpia. Lavadita. Se debe de lavar muy bien, ¿no? Se debe de lavar muy bien, pero no con abundante agua. Es más, nada más se necesita como quitarle... Pásame una, Mau, si fueras tan amable. Y les voy a enseñar ahí a cámara. Le quitamos esta parte que serían... La basecita. La basecita. Como lo que abraza la flor. Como lo que abraza la flor. Le dan vuelta, sale, y aquí tenemos ya la flor completamente lista. Y aquí nada más le damos una enjuagada muy rápida. Muy bien. ¿Sale? Bueno. Entonces, ahora sí, Pau, si fueras tan amable, le vamos a meter mitad del caldo de la cocción del grano de cacahuacintle y mitad del caldo de pollo. ¿Con todo y grano y con todo y verdura? Con todo y grano, pero el caldo de pollo no. El caldo de pollo sí tiene que estar completamente el caldito. Sí. ¿Ok? Entonces, ya están las verduras estas. La calabaza, está el grano de maíz cacahuacintle previamente cocinado con epazote, agüita y un poquito de sal. Y le vamos a poner caldo de pollo. Oye, el epazote lo paso. ¿Mande? El epazote lo dejo aquí. El epazote déjalo ahí. Muy bien. Y ves que normalmente lo hago en ramilletes, gracias. Sí. Es muy fuerte. Es sabor. Es fuerte, pero lo hago en ramillete con la intención de que si lo quieres ya sacar. Sea fácil. ¿Quieres que lo agarre aquí así para que lo vacíes? Ándale, a ver. ¿Sabes qué? Que la verdurita está muy pequeñita, muy delicada. Sí. Venga, venga, venga. Vamos a hacerlo así, ¿te late? Ahí te va. Ahí está. Es el colador, el colador de aquí. Es que eso nos pasa en nuestras casas. Hay que aprender cómo podemos hacerlo. ¿Y qué tal que no tenemos el colador en casa? O sea, el profesional. Solucionamos. Ya lo solucionamos aquí. Le vamos a poner, si me ayudas, Mau, vamos a tapar la sopa. Ajá. Allá. Y le vamos a poner un toque que sería la crema y el queso. Tápalo un poquito. Ay, qué rico. Tápalo un poquito. Ya quiero probar, Ingrid Ramos. Un poquito de crema nada más. Ok. La crema no tiene la misma temperatura que la sopa. Tempérala. Tempérala. ¿Qué significa temperar? Pues que la calientes. Con el cucharón. Sí. Regálame de la misma temperatura de la de allá. Sí. Esto está frío. Entonces, temperar es poner a las mismas temperaturas para que no se corte. Y cuando con tu cuchara o en tu paladar la temperatura sea la misma de la crema que de la sopa, se la agregas y esto va a ser lo que espese. Que yo creo que... Ahí está ya. Tócala. A ver. Sí, ya. Ya no se va a cortar. Y lo único que nos quedaría es agregarla a la sopa. Oye, Gis. Que ya está temperada. Ya no se va a cortar. ¿Y qué creen? Yo lista, ¿eh? El último toque. Yo lista. Queso Chiapas que es delicioso. Este queso que es muy rico. Probamos el sazón. Buenos platones, cucharas y a probarlo. Oye, pruebo así, 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 como así. Pues yo diría. De platito. Yo diría que probarás de acá. Ok, dale. Yo diría que probar. Como debe de ser. ¿Ya le pusimos alecita y todo? Ya pusimos sazón. Déjenme ver. Sí. No se vaya a quemar, ¿eh? Ay, mamá. Perfecta. Ya. Ahí te voy. Ándale, Mauricio. Ahí le voy. Hazme el honor. Bien rica para hoy miércoles. Económica. Y económica. Calientita. Y te voy a poner que sí. Listo. Gracias. Le gustenla en casa. ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Cernar a la cama! Oigan, familia, bienvenidos a Escuela del Alma, donde aquí los temas que nos tocamos de verdad nos llegan profundo. Les voy a contar. Está con nosotros Martín Achirica. ¿Lo dije bien? Lo dijiste muy bien. Perfecto. Y vamos a platicar sobre la medicina integrativa. Seguramente han oído de la alternativa, pero ¿qué diferencia hay y cómo podemos más bien integrar estas medicinas que llegan a nivel físico, mental, emocional y espiritual y no estar peleadas con la alopatía, que sería la medicina tradicional? Martín, es un gusto tener que aquí. Igual para mí, no puedo empezar a contestar tu pregunta, si no te agradezco la invitación. Un gusto al alma verte otra vez. Gracias, Martín. Padrísimo que estés con nosotros. Gracias al auditorio, que están por allá del otro lado, y gracias al programa Sale el Sol. Un programa que ha entendido el objetivo que tienen los medios de comunicación hoy día. ¡Wow! ¡Qué buen piropa! Gracias. No, no expiró pues la realidad, Luzma. Muchas gracias. Hay que integrar. Si los medios de comunicación hoy no nos ayudan a este México lindo y herido, a crear comunicación de armonía y al buen decir, en algo se están equivocando. Lo necesitamos. Y qué felicidades al programa. Me gusta mucho cómo lo dices, México lindo y herido, y creo que como seres humanos también. Todos somos lindos y todos somos heridos. Así es. ¿No? Y tú practicas una medicina integrativa, que nos gustaría que nos expliques de qué se trata. Hablamos de medicina integrativa. Los médicos, los maravillosos médicos que conocemos, llevan 500 años en la historia de la humanidad. Pero hay otros seres humanos que estuvieron 5 mil años experimentando con el cuerpo, conociendo el cuerpo, en muchos lugares de Oriente y en otros países, Suramérica. Es momento, y lo estamos viendo claro, el planeta está hablando. Y está hablando de integrarnos. El propio Papa habla de la integración, habla del ecumenismo en las religiones. Pues, ¿qué más ecumenismo que en la medicina? ¿Qué vamos a integrar? Los médicos actuales con la medicina ancestral. ¿Y cuál, Luz María, es el eslabón que las debe unir? El humanismo y el amor. Integrar y que dejemos de ser pacientes. En nuestra clínica, en Espes Clínica del Alma, no aceptamos pacientes. Aceptamos actientes. ¿Y cuáles son los actientes? El que participa de manera formal, frontal en su bienestar. Activamente. Claro, porque la única razón por la cual estás tú viva, que el auditorio está vivo y que yo está vivo, solo tenemos una razón en nuestra existencia. Ser felices, Luz María. Entendiendo por felicidad, estar en paz. Y estar en paz es estar en equilibrio. Y estar en equilibrio es estar en salud. Fíjate, Martín, siempre me gustó mucho mi maestro espiritual como nos decía que vivimos en un mundo desbalanceado. Donde la tendencia y lo más fácil es a caer en el desbalance. ¿Cómo lograr equilibrarnos? ¿Cuál es la propuesta que nos hace una medicina integrativa para lograr equilibrarnos y vivir en salud y en plenitud? De entrada, conocernos. Porque si yo le pregunto a la gente cuántos cuerpos tiene, la gente comenta, uno, mi cuerpo físico. Pero tienes otros tres cuerpos que trabajan de manera independiente y que son vitales para tu bienestar. Y estás hablando del cuerpo mental, del cuerpo físico, el cuerpo emocional y energético. Energético, álmico o espiritual, como les quieran llamar. Y puede ser que uno de pronto esté enfermo y el otro no, pero el otro sí, pero entonces lo que le sucede al uno le sucede al otro. Porque de eso habla el ser holístico, ¿no? Exactamente. Que todo esté integrado. Exactamente. Una persona, una mujer que probablemente tiene una anorexia ya muy presentada, sale en los análisis clínicos bien. Entonces, su cuerpo físico, a pesar que está afectado, al que hay que tratar es ese cuerpo emocional, ese cuerpo mental. Una mujer en este país, la principal muerte es la diabetes y la segunda es cáncer de mama. El cáncer de mama, a una mujer le dicen, tienes cáncer de mama y la operan en 72 horas. Sabe que su cuerpo físico está afectado, pero en ese momento se desquebraja su cuerpo emocional, su cuerpo mental. Digamos que la medicina integrativa lo que hace es llegar a la raíz. Exacto. Que el doctor, bienvenido el médico, trabaje lo que él sabe hacer, su trabajo de quimioterapia, su trabajo de oncología, pero nosotros la arropamos en la parte emocional, la arropamos en la parte mental y creamos espejos humanos. Ninguna mujer sabe lo que se siente tener cáncer de mama, más que otra que lo ha vivido. Correcto. ¿Y sabes cuál es la principal razón de cáncer de mama? Ser mujer. Y es inesperado. Estos espejos humanos de amor y humanismo acompañan al actiente en ese proceso no tan fácil y le hacen el trabajo más fácil al oncólogo. Es como cuando vas al dentista. Si estás nerviosa, te hace o no la anestesia. Se tarda. Tarda en hacer eso. Exacto. Igual la medicina. Si tú estás en paz o lo más tranquila posible, el trabajo del médico funciona bien. Ahora, no solo enferma el paciente, enferma el sistema. Una persona que está en terapia intensiva está en un viaje que ni se entera, pero los familiares afuera sí se enteran. Entonces hay que trabajar de manera integrativa el sistema donde se ha perdido el equilibrio. Oye, Martín, y esto es lo que vamos a hacer contigo en Escuela del Alma, porque parece que vamos a tener la ventaja de tenerte por los próximos miércoles. Y hoy fue nada más una introducción. Pienso que tendremos que irnos con más profundidad sobre qué hacer, porque no les ha pasado que de repente les mandan al curandero y que ya habían hecho todo un tratamiento con los doctores. Y algo pasó con el curandero que sí funcionó, porque llegó a niveles que tocó otros espacios que quizá la medicina tradicional no toca. Entonces Martín nos va a ir explicando cómo sí hay que creer y cómo también es científicamente comprobado estos cambios, ¿cierto? Y yo lo podré explicar ahora muy fácil. Los médicos trabajan con lo que se ve. Así es. La tomografía, los rayos X, el ultrasonido, pero somos mucho más de lo que no se ve. Así es. Amas a mucha gente tú en tu vida, pero ahora podemos encontrar una tomografía. Correcto. Tú como yo tenemos miedos. No hay un rayo X, mira, aquí está mi miedo. Sí, sí, sí. Si sabemos dónde se manifiesta, se manifiesta en mi riñón. Así es. Pero yo creo que la clave de lo que acabas de decir para que la gente sí te siga y entienda lo que estamos hablando es que no está peleado uno con el otro. No te vamos a decir nunca, deja de ir al doctor, deja tu tratamiento. No, es nada más suma a toda esta invitación que te hace la medicina integrativa, ¿cierto? En esta época tenemos que integrar. Correcto. Y más en un país tan mágico como nuestro que hay tantas cosas tan bellas en la herbolaria, en la respiración, simplemente en subir a una montaña. Así es. Integremos. Así será. Y así lo vamos a hacer. Y esta es la invitación en Escuela del Alma. Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Nosotros te esperamos el miércoles que viene. Y aquí te espero en la clínica. ¿Ya estás? Ahí en el Hospital Español. Siempre. Siempre. Gracias, Ruzma. Gracias. Un privilegio. Gracias. Estamos de regreso a los espectáculos antes que nada, Anita. Déjame te cuento que Michelle Vieta presume cambió de imagen y ahora es una mujer de cero palabras. Vean cómo reaccionó al preguntarle si tiene una relación amorosa con un muchacho que se llama Potro, le dicen Potro, algo de un reality que es bastantes años menor que ella. Michelle Vieta acudió al aniversario de una clínica de belleza y ahí no aclaró ni desmintió su supuesto romance con Luis Caballero El Potro, con quien se la ha visto en actitud muy romántica. Pero emocionalmente, ¿cómo estás? Lo que se ve no se juzga, mi amor. Lo que se ve no se juzga, mis cielos. Lo que se ve no se juzga. ¿Yo qué les puedo decir? Lo que se ve no se juzga. La actriz llegó a la fombra roja con un nuevo cambio de look que sorprendió a todos. Ay, no sé. No sé, yo me lo hice porque yo quería divertirme. Hay que renovarse y como bien me dicen oye, es que haces varios cambios de look. Y le digo, pues es que soy actriz, me gusta cambiar, ¿no? Me gusta hacer los colos diferente. Pues en esta etapa de conducción, pues me divierto mucho. Y ya saben, la vigorra luego también se inventa mil cosas. Y ahora la extensión, y ahora el corte del pelo, y ahora el pelo de otro color. ¿Hablando de...? Está padre, está padre reinventarse. Manifestó que se encuentra feliz por lo que está viviendo a nivel profesional. El otro día hasta la moto me subí. ¿Qué tal? Me fui a reportar la vialidad y el tráfico con todo y el casco. Está bien divertido. Esa noche, el doctor Juan Carlos Arellano, anfitrión de la fiesta, aseguró que el compromiso es y será con sus clientes. Lo novedoso de la clínica son las nuevas técnicas que hemos estado empleando. Nada quirúrgico, aunque yo soy un cirujano, hemos mostrado en el programa con ustedes, en Visita al Doctor, que las nuevas técnicas, la nueva tendencia es ser lo menos agresivo, lo más natural. Este tipo de tratamientos no los puede hacer alguien que ha realizado un diplomado, un curso de seis meses. Eso tiene que ser algo de especialidad. Debe haber mucha ética y eso es lo que nos va a dar un buen resultado. Soy Amar Argueta, siguen. Sal, Erzo. Pues últimamente anda así, como que no quiere decir nada, como que no quiere dar ninguna declaración, como que todo lo molesta. Entonces, no ha de estar tan feliz, porque cuando están felices, contestan de otra manera. Está como enojadilla, ¿no? Sí, como muy resentida con la prensa, pero nosotros no hicimos lo que tú hiciste. O sea, cada quien hace determinadas cosas en la vida y por sus acciones son conocidas. ¿Nosotros qué? ¿No? Yo ni lo conozco a él. Pues sí, entonces tú tranquila, Michelle, no te alborotes tanto. Pero bueno, la que no es nada pesada y es a todo dar es Paris Hilton. Ella sí. Ella sí es a todo dar. Está en México. Yo la he entrevistado en varias ocasiones. Y más al ratito va a estar aquí en Sal, el Sol. ¿A quién vivo? Aquí en vivo, a Sal, el Sol. Y van a ver qué buena onda es. Pero ayer la recibieron sus fans mexicanos en el aeropuerto y vean cómo es ella. Bueno. Paris Hilton se encuentra en México. El día de ayer llegó al aeropuerto de la capital mexicana, donde decenas de fans ya la esperaban entre gritos de euforia. ¡A ver, pan, ya! ¡A ver, pan, ya! ¡Pone un chaleco a la... ¡Pone un chaleco a la... ¡Pan, ya se da! Firmó autógrafos, tomó la foto con todos los fans en el lugar y al final habló con los medios sobre la salida de su nuevo perfume en medio de un alboroto. La Socialité mencionó que el territorio mexicano es muy importante para ella. París Hilton se inspiró en su faceta como DJ para darle el nombre apropiado a su nueva fragancia. La Socialité se retiró, no sin antes complacer a sus seguidores con fotografías y apapachos. Además aprovechó para grabar un video de todo lo que provocó su llegada a la Ciudad de México. Todos los días sale en el sol, Froyo Machuca. Mira, ella se toma fotos, es inteligente y miren que esa sí es rica, o sea, es rica, millonaria y no anda con payasadas. ¿Quién no o qué? No, pues como otras personas. Como todos los demás. Ella es rica, famosa, encantadora, hace negocios. Yo cuando un día que le pedí una foto, ella agarra el teléfono, ella sola se toma la selfie, no te hace caras. O sea, anda bien y de buena. Pues cuando no tienes nada que ocultar, puedes andar bien y de buena. ¿Verdad? Y cuando no, ahí andan de pesadona. Esto y mucho más. En un ratito. Continuamos. Viene París Hilton, ¿eh? Gracias, pajaritos, pajaritos chulos. Y hay un tema que me preocupa mucho y seguramente a ti te preocupa también. Nuestros hijos, la sociedad, ¿cómo vapea? Son estos cigarros electrónicos donde inhalas. Pero ¿tú qué crees? ¿Es menos dañino vapear o fumar? Estamos esta mañana con el doctor Francisco Navarro. Él es neumólogo y también es cirujano de tórax. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir porque este es un tema muy actual y los chavos creen que están haciendo algo que no les causa daño y lo hacen todo el tiempo. Primero, ¿qué es el vapeo? Bueno, el vapeo es la inhalación de un vapor, valga la redundancia, que no es propiamente el producto de la combustión del tabaco tradicional. Entonces, a ese cigarro electrónico le ponen otros componentes que son muchos los mismos del tabaco, pero hay otros diferentes que ahora nos están dando algunas enfermedades que no presenta el uso y abuso del tabaco. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la inflamación de los alveolos pulmonares, en donde sí ya ha habido reportes en muchos centros del mundo, en México hay algunos ya, en donde nos han llegado los pacientes con daño pulmonar severo. Ahora, ¿por qué se debe este daño pulmonar? Por sustancias que se meten en el dispositivo y que son derivados del benzeno, para que se den una idea, los benzenos vienen del petróleo. Solventes. Solventes. Otros le ponen algunos derivados de la marihuana, algunos aceites. THC, ¿no? THC y también le meten algunas otras sustancias que al combustionar, para dar el vapeo, el vapor, dan ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es muy tóxico para las células. ¿Por qué, perdón, por qué en algún momento hubo esta desinformación acerca del vapeo? Porque ahora resulta que creemos o creíamos que era más sano que fumar un cigarro normal. ¿Por qué viene esto? Al final también hay combustión en esto, ¿no? Sí, claro. Es una reacción química la que se está provocando, que produce un vapor y la gente lo inhala. Y que tiene muchos componentes, igual que el tabaco. El tabaco tiene nicotina, tiene alquitranes, tiene metales pesados, metales no tan pesados. Al final estás metiendo algo a tus pulmones, a tu cuerpo. Y cualquiera, porque hay amigas que me dicen, no, 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 el que te hace daño es el aceitito ese como de marihuana. Yo no, yo lo mío tiene poquitita nicotina. Este, no, 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 yo uso esta cosa como este artefacto que se usa en Turquía y en países allá en Oriente. La shisha, la shisha. No, la shisha la traen mis hijos y no hace daño. Estamos hablando de todos, 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 independientemente de lo que le pongan. ¿Y después de esa combustión entra al pulmón finalmente? Los tejidos que más contacto tienen con el medio ambiente todo el día es la piel, los ojos y los pulmones. Nosotros respiramos normalmente todo el día, obviamente. Claro, gracias a Dios. 5 litros por minuto, estando tranquilos. Y que cuando caminamos, hablamos, hacemos ejercicio, se incrementa ese flujo. Entra y sale todo. El aparato respiratorio está diseñado, por así decirlo, para protegerse contra todo eso. Pero es lo habitual, virus, partículas, polvos, bacterias, todo lo que pueda haber en el medio ambiente. Entonces, lo que altere ese medio ambiente normal, que siempre hemos respirado a través de los siglos, pues eso ya no es un vapor o un polvo o un humo normal. Hay gente que se enferma porque su trabajo ha consistido en hacer quesadillas con fogones de leña. Esa es otra enfermedad. O los que usan mucho el hacer carne en su casa, si todo el tiempo están inhalando, también les produce una enfermedad. Y eso se mide por horas o por minutos, por semana o por mes. Entonces, todo eso que tú puedes inhalar, que no sea el aire normal, te puede alterar, dañar las vías respiratorias, llámese los bronquios o los alveolos. Cuando daña los bronquios, produce bronquitis y cuando daña los alveolos se llama enfisema. Entonces, esos son los daños con el uso crónico de cualquier cosa. Ahora, en el vapeo, no. En el vapeo hay sustancias, como ya les dije, ya las mencionamos, que causan un daño agudo. ¿En el alveolo? Y en los bronquios. Entonces, depende ya de la susceptibilidad de cada quien y de su inflamación, cómo se inflama ante una agresión. Y si es un paciente que no lo podemos saber desde antes, reacciona muy fuerte a esa agresión. Entonces, cuando da las alteraciones de gravedad, que en los casos que luego nos llegan a los hospitales, que hemos tenido que internar e intubar, y algunos se han muerto, no muchos, pero se han muerto, es por la inflamación que se produce en los alveolos. Para entender un poco acerca de esto y yo entenderlo un poco mejor, doctor. A ver, si hay gente que vapea, probablemente no tenga los síntomas que tiene la gente al fumar. Sin embargo, eso no quiere decir que no vaya a tener problemas, adquirirá otro tipo de problemas que también van directamente al sistema respiratorio y también van directamente a la salud. Es que tendríamos que tener series de pacientes de más tiempo con el uso del vapeo. ¿Cómo cuánto tiempo? Tres, cuatro, cinco años de usar eso para ver cuáles son las alteraciones que produce. El cigarro está comprobado que lo produce. Y también hay diferentes susceptibilidades. Hay quien desde que fuma le afecta el tabaco. Le da tos, le da broncoespasmo, le da lo que sea y dicen, no, no, esto no es para mí. Hay otros que fuman y dicen, no, a mí no me pasa nada. Mira, llevo 40 años fumando y no me ha pasado nada. Yo nada más pienso cuando escucho esto, pues vamos a esperar a que llegue a los 60 años, donde se le va a sumar el daño al envejecimiento acelerado del aparato respiratorio. Entonces, ¿no hay síntomas del vapeo? Eso me preocupa. Hay bronquitis aguda y hay tos con espectoración. Pero yo ya lo he escuchado. Al consultorio ha ido gente que me dice, doctor, dígale que deje el vapeo. Les digo, pues deja de vapear, ¿no? Pero les trato de explicar. Pero siempre, es casi siempre lo mismo. Siempre me dicen, es que esto no hace daño. Entonces le digo, mira, te voy a explicar todos los componentes que estás inhalando. Ahora, también hay gente que les vende los líquidos que se le echan y que en un momento dado están alterados con quien sabe qué. No quiere decir que los otros sean buenos. Pero acá le están agregando sustancias desconocidas. Desde el saborizante. Sobre todo los saborizantes, que son metales no pesados. Y hay dos cosas más que se agregan. Esos dispositivos no se limpian. Entonces ahí se depositan bacterias y hongos. Que en el momento de prenderlo e inhalar, los van a inhalar. Y ahí sí ya no sabemos cómo el aparato respiratorio puede reaccionar. ¿Y esa bacteria te puede llevar la muerte? Ah, claro. ¿En dos semanas, en una semana? Hay estudios. Así. Hay personas, yo conozco muchos amigos que dicen, no hombre, pero yo le doy una vez a la semana o así. ¿No importa la cantidad de vapeos que des o sí importa? No, el que lo use más va a tener más daño que el que lo use menos. Independientemente de la susceptibilidad individual. Yo puedo fumar un cigarro cada mes, el día primero del mes me echo el cigarro que me toca. Mi daño va a ser ese día, el día siguiente, y después quizás me vaya yo aliviando. Pero si yo lo uso crónicamente, pues soy uno. Cuando me preguntan, ¿usted fuma? Sí, uno al mes. ¿Y por qué, doctor, no existen campañas? Cuando uno va a comprar un cigarro, vienen unas fotografías que por lo menos intentan concientizarte, que no te concientizan. Pero bueno, ¿por qué no hay campaña contra el vapeo? ¿Y por qué toda la gente lo hace pensando que no le va a hacer daño? Bueno, yo creo que más bien se dejan llevar por los comentarios que escuchan. Mira, fúmate esto, que esto no hace daño. Si a mí me dijeras, es decir, yo no puedo recomendar a nadie que fume, ni uno ni otro. Pero hace menos daño. Si a mí me dijeras, ¿cuál te recomendaría? Porque vas a fumar uno de los dos, yo te diría, mejor fuma el tabaco. Pero aclaro, yo no estoy recomendando. Es correcto. No va a decir, este doctor vino a decir que fuma. No, no hace menos daño, es lo que ya conocemos. Es impresionante cómo las personas que quieren dejar de fumar acuden al vapeo. Como una alternativa, y eso está muy triste, porque les está haciendo igual de daño. Aquí hay un dato que es bueno que lo mencionas. La gente que quiere dejar de fumar, tiene que llegar con el doctor y decirle, quiero dejar de fumar, pero no puedo. Porque si yo me siento y aquí le digo, a ver, yo quiero dejar de fumar, hazme dejar de fumar. No, no, así no es el trama. La primera condición es que el fumador quiera. Yo te ayudo. Y luego le hago un diagnóstico de acuerdo al tipo de tabaquismo que tenga. Hay ocho tipos diferentes. Y cada uno tiene su forma de tratarlo, su recaída al mes, a los tres y a los seis meses al año. Y yo más o menos me puedo dar cuenta por dónde me voy con él. ¡Qué maravilla! Sí, no, no, es que todos los fumadores son diferentes. Sí. Existen también, doctor, dentro de ese mismo tema, el fumador pasivo con el vapeo. Sí, claro. Ahora, ahorita dejamos un momentito lo de pasivo, ahorita me acuerdan. Con gusto. Para terminar lo que estábamos diciendo. Entonces, el fumador va a ser diferente su manera de tratarlo para que deje de fumar. Y como él decía, ya sabemos los daños conocidos que tiene el uso y abuso del tabaco. El mal llamado fumador pasivo no es un fumador pasivo, es un fumador de segunda mano o involuntario. Porque sí está fumando. Somos que estamos alrededor de la gente que fuma. Estamos inhalando. ¿Y tenemos el mismo daño, doctor? Pues, como un 60% del humo lo estás inhalando tú. El otro que se lleva el tabaco a la boca, inhala y mucho se le queda pegado en el aparato respiratorio y luego lo va eliminando o no, porque algunas sustancias se absorben, luego circulan y se van por la orina o se van por otros lados, al hígado. Y entonces, por eso se relaciona el uso y abuso del tabaco con otras enfermedades que no son respiratorias, como el cáncer o las cardiopatías quémicas o las enfermedades vasculares cerebrales. Ahora, el recomendarle a alguien que quiere dejar de fumar y decir mejor usa el vapeo no es una buena recomendación. Porque dentro de las clasificaciones del fumador, muchos tienen mucha dependencia de traer algo en la boca chupando. Digo, viéndolo así muy gordamente, ¿no? Claro. Pues vamos a darle otra cosa, ¿no? Un dulce o algo. Fijación en la etapa oral, diríamos. Podría ser, pero eso va acompañado de otras maniobras, de otras maniobras terapéuticas, pero en realidad se dejan llevar por lo que les dicen. Les digo, yo he visto jóvenes, porque esto es mucho de jóvenes, aunque no más de jóvenes, me han dicho y me han discutido, es que esto no hace daño. Y hay publicaciones en revistas de medicinas serias como el New England Journal of Medicine que habla de esto. En septiembre y octubre de este año hay publicaciones donde hablan de esto, que les están empezando a llegar a diferentes hospitales de Estados Unidos y ahora en México también. Ya tenemos que cerrar y es muy triste como una cosa es el conocimiento de algo, porque podemos ver las fotos en las cajetillas y podemos saber del daño. Eso es el conocimiento. ¿Cómo hacer para que ese conocimiento se vaya a la conciencia? ¿Es la única manera en que se podrá dejar un hábito tan negativo? Sí, yo creo que la labor de los medios de comunicación es muy importante y que esto se sume a las políticas públicas del sector salud. El sector salud no nada más es el gobierno, es la medicina privada y la parte social de la medicina, esos tres conforman el sector. Los tres se tienen que unir para hacer lo que tú estás diciendo y poderlo prohibir. Es que eso es lo que más me llama la atención, sabiendo que es tan dañino, que causa tantas muertes, que siga la venta. Deja tú, que siga la venta. Bueno, pero está la venta igual el cigarro y está la venta muchas cosas. Lo que sí se está haciendo creo yo en diferentes compañías, incluida esta. Ya hay letreros en diferentes lugares. Antes podías vapear en donde fuera. Ahora ya se prohíbe. En este foro hay letreros en la entrada donde se prohíbe fumar, ingerir bebidas y vapear. Ya está el letrero de prohibido vapear. Creo que sí se están tomando diferentes medidas y va poco a poco. Yo no digo que no, que no se necesitan más. Sí, claro. Más concientización de la sociedad. De acuerdo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Francisco Navarro. Ojalá que lo hayan visto a mis hijos. Gracias. Seguimos. Gracias. Hola, yo soy el doctor Javier Sánchez Mava, pediatra neonatólogo. Y estos son mitos y realidades de los cuidados del recién nacido. Mito o realidad, que los bebés recién nacidos no deben asolearse. Los bebés recién nacidos pueden asolearse. Antes se trataba el hecho de que se pusieran con un tinte amarillo en la piel asoleándose. El sol también es bueno para la vitamina D y el calcio para su absorción. Debemos de proteger de los ojos a los bebés si queremos hacerlo. Mito o realidad, que los bebés que son amamantados se enferman menos. Es una realidad. Los bebés que son amamantados tienen mucho menos infecciones del oído, mucho menos meniquitis, mucho menos alergias, mucho menos infecciones pulmonares, mucho menos infecciones gastrointestinales. Mito o realidad, que un recién nacido no debe viajar en avión. Es un mito. El bebé puede viajar después de la segunda o cuarta semana de vida. Puede viajar sin ningún problema. La madre debe estar preparada para los cambios fluscos de temperatura que se encuentran dentro del avión. Que suba el aire acondicionado o que baje. Y además debe amamantar, o en su caso darle biberón, en el momento del despegue o del aterrizaje para mantener la trompa de obstáculo abierta y no tenga dolor de oído el bebé. Mito o realidad, que los bebés deben dormir boca arriba para disminuir la posibilidad de muerte súbita. Es una realidad. Si su bebé duerme boca arriba, tiene más del 50 al 60% de posibilidad de no tener muerte de cuna con solo mantener esta posición. Mito o realidad, que las alergias alimentarias pueden presentarse en los primeros meses de vida. Es una realidad. Si su bebé está amamantado, las posibilidades son menos del 1%. Si su bebé tiene la necesidad de ser alimentado con fórmula, tiene del 1 al 2% de posibilidad de tener alergia a la proteína de la leche. Y más adelante, al huevo, al pescado, a lo que es el trigo y también a algunos otros alimentos. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¿Aprendiste moretse o no? Absolutamente todo. A la perfección. Bueno, no te vale. Los chamacos ya, oye, pues algo debí haber aprendido. ¿Estás de acuerdo? Sí, total. Yo sé que me vas a contar algo interesante. Algo interesantísimo. Y es que Analicia se fue, ¿ubicas tú la onda del mercado de valores? Esto de que gritan y no, compra, cotiza. Exacto. Ahí te pueden decir cuánto vales. ¿Cómo que cuánto vales? No, no es cierto. Eso lo digo yo de repente en mis pláticas. Pero Analicia literal entró al edificio que está ahí en Reforma para mostrarnos todos, todos los secretos que existen en la bolsa de valores. Es interesantísimo, claro. Vamos a ver, porque ella siempre está en todo. Así es, familia. Nuestra misión de esta mañana será investigar qué sucede allí adentro. Sí, sabemos que es la bolsa de valores, pero será realmente como la hemos visto en tantísimas películas, así como un montón de señores estresados, papelitos. Y sobre todo, nosotros, simples mortales, ¿podremos entrar, invertir y quizás ganar un dinerito? Vamos a preguntar. Señor Alfredo, muchas gracias por darme la bienvenida. Por favor, ilústrenos usted, guíenos usted, qué debemos conocer de este misterioso lugar. Tenemos muchas dudas, queremos saber qué ocurre aquí. Bueno, pues está muy fácil. Es muy fácil entrar al mercado de valores. Y aquí es cuando vamos a explicar qué es lo que sucede aquí adentro. ¿Es como el logo de Wall Street? Más o menos. Pero de reforma. Más o menos, es el logo de reforma. Pero bien portado. Exacto, me porto bastante bien. Mucha seguridad acá, Alfredo. Mucha seguridad porque... ¡Wow! ¡Wow! Oye, ya va. Déjenme compartir mi emoción porque sí, sí es un lugar impresionante. Tal como lo imaginé, aunque más silencioso. Yo sí pensé que iba a haber mucho ruido aquí. Mira, antes lo que sucedía en las películas y en las series es que la gente compraba y vendía. Todo el mundo gritando, este era un piso de remates. Ya cambió porque las transacciones se mueven de tal forma y han crecido de tal forma importante que ya son computadoras las que están haciendo este trabajo. Ya no son personas. ¿Todos podemos hacer una inversión en la bolsa? ¿Podemos hacernos millonarios? Bueno, es lo mismo. Es como si me dices, oye, ¿todo el mundo puede comprar verduras? Sí, nada más que tú nunca te vas a ir a la central de abastos a comprar verduras. Vas a través de una tienda comercial, de un supermercado. Es lo mismo aquí. Sí puedes comprar acciones, pero tienes que ir a una casa de bolsa y aquí es donde se encuentra la oferta y la demanda. Aquí ocurre el famoso campanazo, timbrazo, Analicia Company ya está lista para venir a la bolsa de valores y entonces me presento ante la sociedad. Exactamente. Es la presentación de una empresa, de un negocio ante la sociedad. Ahí voy. Una, dos. ¡Woo! Es emocionante. Es muy emocionante. Y entonces ahí todos... Creo que asustamos a la gente de allá abajo, Alfredo. Todo el mundo llega aquí y toca la campanota, pues. Esta cúpula tiene una razón de ser. ¿Cuál es? Primero acústica, que se oiga todo en todos lados. Los empresariales también corren rápidamente. Todo lo que la gente comenta, ¿no? ¿Y cuál ha sido el día más difícil que ustedes han vivido aquí? Cuando hay eventos catastróficos, digamos así, ¿no? Uno de ellos fueron las Torres Gemelas. Nuestro mercado está muy ligado a los mercados de otros países. Se detuvo todo. Se detuvo la operación. Señor, lo vi desde allá comiéndose un sándwich. Y me dijo el jefe que no puede comer aquí. No es un sándwich. ¿Qué es? Es un mollete. Esta es la representación de lo que había en el piso de remates anterior, en el viejito, ¿no? En donde, pues, como ves, en vez de que hubiera pantallas electrónicas, había gises, ¿no? Y había borradores y el pizarrero estaba como loco. Con unos audífonos, todo el mundo le dictaba los precios de cómo estaban cotizándose los valores, ¿no? Pero, pues, tenía que tener buena letra, ¿no? Para que todo el mundo lo interpreta. Y mucha agilidad, rapidez, porque si no se enojaban todos. Todos se enojaban y cuando lo presionaban demasiado con el gisle se los aventaba ahí para que dejaran de molestar, ¿no? No podía estar comiendo molletes. No podía estar comiendo molletes. Aquí nos vamos a despedir, mi querido Alfredo, a la antigüita. A la antigüita porque estas sillas eran donde los viejitos operadores, 1917, se sentaban para comprar y vender sus acciones. Tenían sus pizarras, tenían sus gises para poder apuntar, pero se sentaban para operar. No es que estemos viejitos para nada, pero queríamos revivir esa época y además invitarlos a todos a que vengan al Museo de la Bolsa de Valores, gratuito, abierto al público y yo estoy segura que les va a encantar. Gracias, Alfredo. Gracias a ti, Ana. Regresamos al foro. ¡Atención, ochenteros! ¡Está aquí Mastuse! Oye, ochenteros, noventeros, setenteros, lo que sea, porque los ochentas llegaron para estar durante toda nuestra vida. No los dejamos. ¿Cómo están, Jorge? Muy bien, gracias por invitarnos. Qué felicidad venir a este programa siempre. Nos encanta, nos encanta verlos, lo bien que les va. Qué increíble sale el sol. Él de verdad ha ido creciendo de una manera y es por la vibra que tienen ustedes, la energía que siempre hay en este foro. No nada más con los que conducen, sino con los que trabajan aquí. Siempre hay una sonrisa en este lugar y de verdad se siente bien bonito. Y qué decir de ustedes, tenemos la fortuna de conocernos hace muchos años y justo a este éxito también de Matute, les decía, está la alineación original como arrancó y mantenerla en esta carrera no es fácil, Jorge, pero es por ese espíritu también que tienen y esa hermandad y esa pasión por los ochentas. Pues mira, amigo, la verdad es que cuando has soñado algo tanto tiempo y lo has trabajado tanto, sería una tontería no valorarlo, no disfrutarlo. Esta carrera es así, entonces cuando tienes la bendición de que la gente te siga, que vaya a los shows, pues es una tontería no poner todo lo que tienes y hasta más para que la gente se divierta y nosotros la verdad es que lo disfrutamos. Yo creo que la gente se da cuenta de eso, de que para nosotros es como un sueño cumplido, entonces no nos queda más que agradecer. Se nota su energía, se nota su química y yo quiero saber el secreto, porque llevan tantos, tantos años juntos, que de pronto igual uno te cae mal, pero ustedes siguen siendo, teniendo una hermandad increíble. ¿Cuál es el secreto? Sin duda el alcohol ayuda. Siendo honestos, siendo honestos. Siendo honestos, el tequila ha hecho lo suyo. No, la verdad todo es que hay una Lilia de respeto que no cruzamos. Nos llevamos pesado y nos reímos muchísimo en las carreteras, en los aviones, todo es, él es el señor creador de los memes y te agarra en tu peor pose y de pronto aparece en el chat. Sí, qué mala onda. Chistosísimo. Pero nunca cruzamos esa red, todos sabemos cuándo alguien está en sus días, de no, ahorita no, y la verdad eso ayuda muchísimo y además es real, yo los admiro muchísimo, entonces para mí es una bendición compartir el escenario con ellos, independientemente de si tengas un buen o mal día, de pronto empieza a sonar la banda y dices, qué placer compartirlo. Y lo vemos en el escenario. Cada quien tiene su momento de brillar. Cuando ustedes empezaron, tengo una duda, igual es muy burra, pero cuando ustedes se reunieron y empezaron a hacer su banda y empezaron a tocar estos súper éxitos de los 80 y tal, ¿se imaginaban más estando en escenarios, como grupo, yendo a fiestas? O sea, ¿dónde es donde más se visualizaron cuando crearon la banda? La verdad, la verdad. Era, o sea, juntarnos un día a la semana para tocar entre amigos, eso era. Así empezó. En un lugar que era de un amigo nuestro y eran los miércoles, era, vamos a juntarnos ese día. Un lugar donde la gente entraba para echar un relato. Sí, pero realmente era. Realmente era, vamos a invitar a nuestros amigos que vayan y nos escuchen, podemos tocar las canciones que nos gustan, y ahí cuando hicimos el repertorio dijimos, el 95% son ochenteras, porque nos gustan, crecimos con ellas, y de ahí empezó como la magia, porque obviamente como no había pretensión, dijimos, bueno, y si creamos algo que sea como más una experiencia, y entonces la gente interactúa y se empezó a llenar, y empezaba a ir gente y se subían a cantar con nosotros, y de repente en un aniversario la gente reservaba con dos meses porque estaba Neón y estaba Kenny, y fue la señora Lupita D'Alessio a cantar, y así se empezó a hacer, y de pronto estábamos en Italia, y de pronto estábamos abriendo la gira Anaí en toda Europa, y de repente nos invitaron a representar a México en el Mundial, ahora en Rusia, y de repente tuvimos un programa de televisión. Y de pronto, cuando nos vimos parados en el primer Auditorio Nacional, lleno, dijimos, estábamos al lado, y dijimos, ¿en qué momento pasó? Puedes ser algún famoso o así, pero ¿quién te gusta? Es que me voy a ver tan cursi que me van a decir algo. Venga, no importa. Estoy, llevo muy poco casada, entonces estoy perdida de amor por mi esposo. ¡Bravo! Perdida. Alas de Marte, de Rena Marte. ¡Morgan prima! ¡Morgan prima, también, no me alineas! ¡Morgan prima! No, no es cierto. A ver, Jorge. ¿Quién me gusta? Me encanta mi esposa. Sí, pero no, juguemos. Ok, ¿quién me gusta? Ay, me gusta muchísimo Julia Roberts. Julia Roberts. Me fascina. La mejor sonrisa del mundo mundial. Llora y llora. Y luego Julia. Tranquila y sonríe y te alegra, ¿sabes? Muchachos, ¿quién les gusta? Demi Moore. Demi Moore. Demi Moore. No es cierto. ¿Por qué dijiste que Luz María Cetil? Gracias. A ver, vamos a poner la más divertida. La que sigue va a ser más divertida. No, no se hagan los dos, ¿eh? ¿Quién te cae mal? La barba, pero no le digas. El oso, ¿no? Hay que decir nombres. Hay que decir nombres. ¿Alguien que digas? Sarita. Sarita. Sarita está bien. Sí. Eso es para todos. ¿Algún político, por ejemplo? Hay muchos. Todos. No, 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 no. No, 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 no. No echen a mal acá. La suegra puede ser. No, mi suegra. Sí, exacto. Yo cuando me peleo con mi mujer me voy a agarrar el píter con la suegra. Muy bien, Nachito. Muy desafortunado el después. Dice que el go... Ah, mira, ahí la ponemos por todos. No, no, no. Por todos. A ver, otra, otra. Más pesado que un collar de papayas. Vámonos. ¿Con qué famoso se irían de reventón? Híjole. La lista es larga. Sí, para alguno que tengan en común. ¿Tú regalé? Pues, bueno, yo creo que tenía ganas de irme de cotorreo con Axl Rose y Slash y todo así. Claro. Ok, Slash. Vamos a ponerle un Slash. Fíjate que mi reventón sería de dos, yo con Bradley Cooper, pero él y yo. Ah, sí. Sí, claro. Serían súper. Ay, bueno, es mi novio, Bradley, o sea, no pasa nada. Es bien sabido. Pues yo me uniría a este reventón a ver si aceptan un trisome. ¡Ay! Podemos abrir la lista. Espera, sale ese reventón. Podemos hacer más. Esta está buena, muchachos. Bueno, pues ya, ahí sí, qué fiestota. Vale que nos callaron a todos. ¿Qué es lo que van a contestar? Hicimos que imaginaran cosas. O sea, qué bueno. ¿Cuál ha sido el lugar más extraño donde te has echado un pajecín? ¿El más extraño? El más extraño. Yo, por ejemplo, en un avión. Ay, cero sexy, ¿no? Ay, fue muy sexy. ¿Eso debe ser incomodísimo? ¿En el baño o en el asiento? No, en el asiento. ¿Ah? ¿Con la codijita? Con codijita. ¿Qué es la de...? ¿La de Elvis Crespo? Esa es. Exacto. ¿Cuál es? ¿A quién se lo habrá dedicado? Lo cacharon. Yo sé. Tana, confiesa, Tana. Es super raro. ¿El chispazo en el avión, gordo? Jorge, confiesa, confiesa. A ver, es que en lugar más... Está muy fresa, ya sé, en una moto. Yo atrás de la puerta de la cocina, con mis papás arriba en el cuarto. Con mi esposa, evidentemente. Ahí fue. Oye, ¿qué se hizo un rapidín? Mira, ahora sí. ¿Para qué te digo que no? El tiempo lo salvó. No van a tener que contestar. ¡Eh! Un placer. Los que hemos tenido la oportunidad de verlos, ya sea en el auditorio o en un discotec... ¿Discoteca? ¡Eso! 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 No va a venir a México hasta el año que entra el Auditorio Nacional. La empezamos en San Luis Potosí y sigue por todo el país. Pero como este año cumplimos 12 años, decidimos hacer un festejo donde queríamos un lugar que no fuera muy grande, por eso el Plaza Condesa, para estar cerca de la gente. Y producir este show que se llama La Guerra de los Ochentas, que lo hicimos hace 10 años. Sí, claro. En el AXH hace 10 años. Pero producirlo como siempre lo soñamos. Y se dividen en equipos y todo. Exactamente. La gente desde que entra al lugar está dividida en tres. Los nerds son la preparatoria Atari. Los Fresas, la preparatoria Trapper Keeper. Y Los Rockeros, la preparatoria Poison. Y durante el concierto, baja un letrero enorme y empiezas a hacer puntos si cantas más chido. O sea, si el que esté echando más desmadre. Y entonces sale la maestra Godzilla y les da puntos. ¡Qué divertido! Y al final, el lado del Plaza Condesa que haya tenido más puntos, es la preparatoria que gana. Y le damos una playera que dice We Are The Champions, La Guerra de los Ochentas de Matute. ¡Más interactivo! Es totalmente interactivo. No vayan disfrazadas. ¿Hay que ir disfrazados? Eso es lo que está padre. Aparte de eso... Pero de prepa... ¿De enfermera? No, de achetero. Un disfraz achetero. De entrada, ahí ya, si vas a hacer nerd, te ponen lentes, ya está todo. Pero estas tres fechas, si vas disfrazado de algún personaje de los ochentas, cada noche, el más chido, le vamos a regalar un viaje doble al mejor hotel del Riviera Maya, con boletos de avión, todo de primera y todo pagado. Entonces, cada noche, cada noche vamos a regalar uno. Los días son... El 21 de octubre, 1 y 2 de noviembre, boletos en Ticketmaster. A punto de acabarse los boletos, el show más espectacular que hemos hecho en nuestra vida, nuestro consentido, el más padre. ¡Qué maravilla! De toda la familia. Eso. Buenísimo. Esto es perfecto, sobre todo para los chavitos, cuando nos dicen, podemos llevar a nuestros hijos, en este salen los cazafantasmas, vuela el DeLorean de Volver al Futuro. Es espectacular el show, de verdad. No, se lo pierdan, quedan pocos boletos. ¡Matutos a los galletas! Gracias. ¡Yeah! ¡Matutes! ¡Matutes en the house! Todos ya estamos listos ahora, sí, para desmenuzar la noticia con Irán Purchado. ¿Cómo estás, mi Mau? Muy bien, y aprovechando, mira, que no están los leones. Ahora sí nos va a tocar de más, ¿eh? No, hombre, ya no están las viejas. Oye, vayan a ver a Matutes, la verdad es que es súper, súper show. Yo he ido a varios de sus conciertos. Muchas gracias, mi mago. ¡Échale, pásale, papá, échale! Mira, llegaste un poquito tarde, pero bueno, ahí está. ¡Ahí está! ¡Cómo eres, guay, guay! Ahí está. ¿No le damos? Oigan, vámonos. Vámonos rápidamente a la información. ¡Corre, corre, mi papá! ¡Échale, échale! La banda estaba con Matute, tú ya estás muy listo. ¡Ah, bueno, ya ya sé! Ya no alcancé la foto, muchachos. Y aparte, los Matutes, la verdad es que son los tipazos. Vayan a verlos a la... ¡Vamos! ¡Vasa! Yo me... Yo vamos, vamos, sí. Yo no me pierdo ninguno de sus shows, te lo juro. ¡Ah, bueno, más te vale! Te lo juro. Pero bueno, vamos ahorita, pero con la información. ¡Va, exactamente! Tengo información importante. Vean nada más. Ya que estábamos hablando de mexicanos chingones con los Matute, ahora vamos a platicar de una mexicana chingona, pero no chingona, sino lo que le sigue. Les voy a platicar la historia de Valeria Sousa Saldívar. Ella es investigadora de la UNAM del Instituto de Biología. Bueno, esta científica de la UNAM, orgullosamente, la condecoraron como miembro internacional honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias de Estados Unidos. Esto por un estudio que realizó en Cuatro Cienegas, Coahuila, donde, entre muchas otras cosas, estudió algún tipo de bacterias que todavía existen ahí después de 3.800 millones de años. Que esto podría dar muchas respuestas, no solamente al origen de la vida humana, sino al origen de la vida en general. Entre muchas cosas de las que estudió allá en Cuatro Cienegas, Coahuila. Una de las joyas de nuestro país. De las joyas, exactamente. Grandes joyas. Exactamente. Y bueno, para que se den una idea más o menos de qué estamos hablando, esta Academia Americana de la Ciencia fue fundada, nada más y nada menos, por George Washington, por Thomas Jefferson y por Benjamin Franklin. O sea que estos señores no solamente fundaron esta academia, sino que fundaron Estados Unidos, el país, literal. Miembros de esta academia han destacado como Charles Darwin y Albert Einstein. O sea que esta mexicana va a estar así, a ese nivel, a ese nivel de Charles Darwin y también de Albert Einstein. No solamente ellos han sido miembros honorarios de la Academia Internacional de la Ciencia, sino también 200 premios Nobel. Y ahora, por primera vez en la historia, una mexicana, porque ha habido cuatro mexicanos, pero ella sería la cuarta, pero por primera vez una mexicana, mujer chingona, va a ser miembro de esta Academia de la Ciencia en Estados Unidos. Valeria Sousa. Oye, lo que más me gusta es que muchas mujeres mexicanas recibimos el tú no puedes, es imposible. Qué ejemplo de verdad para todas las mujeres mexicanas y para nuestras hijas y para nuestros hijos también. Aquí también lo que platicábamos del keniano del fin de semana, ¿no? Lo que te propongas, lo puedes hacer, mientras tú tengas muy fija la meta, lo puedes hacer. No importa qué, no importa quién es, tú adelante, luchándole y pues... Tú muy bien. Ahí, muy bien. Tú muy bien. Bien por esta mexicana que lo está haciendo muy bien, está parando el nombre de México y el país en todas partes, ¿no? Ahora, también vamos a hablar de otros temas muy interesantes. Sabemos que octubre es el mes de la concientización y de la prevención del cáncer de mama. Sí. Les traigo muy, muy buenas noticias y es que acaban de probar una vacuna en una paciente con cáncer de mama, con muy buenos resultados, tan buenos resultados que esta paciente se curó. No me digas eso. Se curó. Son estudios de la clínica Mayo en Estados Unidos, es una paciente que sí hay que decirlo, sí que es una clínica que se especializa en todos estos estudios del cáncer, hay que decirlo, es un paciente que estaba en una etapa cero, donde el cáncer apenas estaba empezando a crecer. Afortunadamente, ella, gracias a la prevención de que se estaba haciendo sus tactos, de que estuvo oyendo a su médico, de que hizo sus mastografías, se dieron cuenta que estaba empezando a desarrollar células cancerígenas. La meten a este tratamiento, que es la primera vez que este tratamiento se probaba en humanos, en un lapso de 12 semanas, donde le ponían 4 vacunas, luego 3 vacunas, luego 4 vacunas, luego 3 vacunas diariamente por 12 días y afortunadamente se curó de cáncer. Esa es la mejor noticia del mundo mundial. ¿Estás de acuerdo? Imagínate, hay que recordar que no solamente en México, sino en el mundo, el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en las mujeres, pero no solamente en las mujeres, también en los hombres. Los hombres también hay que tocarnos de repente para ver que no tengamos ninguna bolita o alguna secreción rara por el pezón. No tener miedo. No tener miedo de tocarnos. Afortunadamente, dice ella, yo me sometí a una mastectomía doble para quitar cualquier residuo de células cancerígenas que pudiera tener y que no tuviera metástasis, pero el tratamiento fue 100% efectivo. Ya están haciendo esta vacuna, ya se lo están aplicando a otra paciente, a otra paciente que llevaba el cáncer un poquito más adelante. Dicen los científicos que está reaccionando muy bien y que ellos esperan que la vacuna sea una alternativa para todas las personas. Que así sea. Ojalá que así sea. Y dicen ellos que esperan que en unos tres años aproximadamente esta vacuna ya pueda estar al alcance de todos. Científicos de Estados Unidos, científicos de la Clínica Mayo, que como les platico, hicieron esta vacuna que ya curó a una paciente. ¿Sabes qué? Un aplauso. Sí, la verdad es que es una maravilla. Es una muy buena noticia y sobre todo para este mes. Una gran esperanza de vida. Mis amados dueños del universo, hasta el próximo 3 de febrero del año 2020 estará la energía del cosmos hacia el sur de nuestra casa. Una energía maravillosa que nos va a ayudar con la energía del dinero y de la abundancia. Eso se debe a la astrología china. Y hoy les traigo un gran ritual con una veladora roja que vamos a utilizar para traer esa abundancia a nuestras vidas. ¿Qué vamos a necesitar? Primero vamos a necesitar una brújula. Fíjense que hay esta brújula que es muy común de que nosotros la usamos, pues la brújula que todos conocemos. Pero ahora también tenemos la de los celulares, que también la podemos usar, que casi todos los celulares traen esta brújula. Vamos a buscar los 180 grados sur. Fíjense que en este caso, aquí en el estudio, los 180 grados sur son hacia allá, hacia el lado del estudio. Y allí tenemos ya puesta una veladora roja que encendemos todos los días. Y aquí en el estudio se hace la palabra del día, la intención del día. Por eso cuando usted al amanecer en ese lugar, en el sur, exactamente a los 180 grados sur, usted va a encender esta veladora por nueve minutos. Usted los empieza a contar. ¿Nueve por qué? Porque es el número de Dios. Es el número del tres veces tres. Quiero, debo y puedo tener abundancia dentro de mi clase, dentro de mi casa, dentro de todo lo que yo quiero. La clave de este ritual es agradecer diariamente por todo. Y si es en la salida del sol, mucho mejor. Como este programa, Sale el Sol. En la salida del sol, usted la busca también en su teléfono, que todos los días dice a qué hora sale el sol aquí en México, en el lugar donde usted esté. Y usted enciende esta veladora por nueve minutos. Lo importante, agradecer. Hoy es un día maravilloso y todo sucede para bien. Enciéndala todos los días y agradezca hasta febrero del año 2020. Le digo, usted le va a cambiar la abundancia y la prosperidad en su vida. Y espero que ese dinerito y todo lo bueno que le venga sea para su felicidad y para su prosperidad. Bueno, esto lo vio aquí en Sale el Sol. Continúen con más. Bueno, bien, estamos de Manteles Largos, 12.35 del mediodía. Y déjenme decirles que tenemos de invitada a una mujer fantástica, maravillosa, que a partir de este momento tiene prácticamente 25 maneras de mostrar su vida a través de una fragancia. Así, con nosotros aquí, ¡Paris Hilton! ¡Bravo! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Paris! ¡Bienvenida a México! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Baris! ¡Bienvenida! ¡Me encanta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenida a México! ¡Siéntate, por favor! Oye, 25 maneras diferentes de mostrarte hacia el mundo ahora. Sí, estoy muy emocionada, ni siquiera lo puedo creer. 25 maneras de expresarse en una fragancia. Me siento tan emocionada. Es maravilloso estar aquí en la Ciudad de México. Mostrando mi nuevo perfume. ¿Qué podemos percibir en este Electrify? Electrify está inspirado en mi actuación como DJ, en todo lo que tiene que ver. Quería que capturara toda esa sensación, toda esa vibra. Ser sexy, tener confianza. Entonces, estoy muy emocionada. El diseño de la botella es como si fuera una bola de disco. Paris, México ha sido muy importante en tu trayectoria. Te hemos visto muchas veces aquí. ¿Qué representa el público mexicano para ti? Me encanta a la gente de México. Son tan cariñosos. Es increíble. Tienen un gran corazón. Siempre que vengo aquí me siento tan feliz. Yo te quiero preguntar algo. ¿Eres una mujer preciosa, exitosa, famosa? Eres DJ, modelo, actriz. Eres un sinfín de cosas. Eres Paris Hilton. ¿Qué es lo difícil de ser Paris Hilton? Creo que los horarios, viajar tanto, mucho jet lag. Todo el tiempo estoy viajando, trabajando, pero me siento tan afortunada. Me encanta lo que hago. La gente alrededor del mundo siempre me recibe muy bien. Me siento la más afortunada. ¿Va a haber alguna vez que hagas una fragancia para hombre o siempre para mujeres? También he hecho para hombre, entonces tengo las dos, claro. Yo tengo la azul, tengo la azul. Sí, por supuesto. Es icónica, claro. México ha sido un país que te ha dado muchas cosas. Sí es un país muy cálido, pero esto no podría tampoco ser si no fuera recíproco. Y tú has sido una mujer sumamente cálida, cosa que probablemente se ha dicho poco de ti. Y le has dado mucho la mano a los mexicanos en los problemas más complicados que hemos tenido como país. ¿Por qué viene Paris Hilton a hacer también esa gran labor? Yo creo que es muy importante devolver algo de lo que mi familia ha recibido. Yo desde que era niña lo he visto hacer todo este tipo de trabajo de caridad. Y para mí es muy importante. La gente aquí en México es maravillosa. Y sé que la gente ha pasado por muchas situaciones. Yo sí puedo hacer algo al respecto, ofrecerles una sonrisa, algo así. Comprometerme con una causa es importante. ¿Qué te gustaría hacer? Me siento muy emocionada con todo lo que he hecho en mi vida. Tal vez la única cosa sería tener mi propia familia, tener niños. En algún momento llegará, pero me gustaría mucho. Hace muchos años vimos tu reality show, The Simple Life. Pero en aquel entonces era un show de televisión. ¿Cuál es la verdadera vida simple de Paris Hilton? ¿Qué hace Paris en un día tranquilo? Yo trabajo y viajo todo el tiempo. Si tengo un día libre, me gusta estar en casa, relajarme, sentirme cómoda, estar con mis perritos. Me gusta cocinar y ver la televisión en general, entre otras cosas. Exacto. Oye, tu trabajo dentro de la fundación ha sido espectacular también. Eres una mujer que le da una cara al mundo de repente, en donde probablemente sea superficial. Pero hay una gran profundidad en esta mujer que de repente la gente no se da cuenta. Gracias. Aprecio mucho tus comentarios. Creo que es muy importante, sobre todo, hacer de este mundo un mejor lugar. Es una de las razones por las que yo hago lo que hago. Si fueras fragancia, ¿qué fragancia serías y por qué? Electrify. ¿Por qué? Porque es sexy, es divertida, es confiada, hermosa. Y recibe mucha atención. ¿Cuántas más fragancias vas a hacer? ¿Tienes alguna idea? ¿Hay un número en tu mente? ¿Quién sabe? Probablemente voy a lanzar mi 101 algún día. ¡Wow! Me encantan los perfumes. ¿Qué hace que te electrifiques en la vida? ¿Qué es lo que te hace sentir así? Yo me pongo electrified cuando estoy delante de las cámaras, cuando estoy delante de cientos de personas. Todo el mundo está sonriéndome, toda la energía que se siente, la emoción. Ahí me siento como mi fragancia electrified. ¿Cuándo, París, tendremos una nueva producción musical que te podamos disfrutar en esa faceta? Tengo algunas canciones que ya van a salir, algunas canciones que tal vez en los próximos meses voy a mostrar mi nuevo video. Tenemos una sorpresa para ti. ¡Cuidado! Actriz, cantante, escritora, empresaria y aliada de las causas nobles. París Hilton es reconocida mundialmente por pertenecer a una dinastía de empresarios que no solo saben cómo ganar e invertir dinero, sino también cómo usarlo para ayudar a quienes más lo necesitan. El primero en hacerlo fue el patriarca de la familia y bisabuelo de París, el legendario Conrad Hilton, quien creó la fundación que comparte su nombre y cuya misión es el alivio del sufrimiento humano en todo el mundo. Hilton consideraba que la caridad es una virtud suprema y el gran canal a través del cual se transmite la misericordia de Dios. Por ello es que a través de los años, la fundación Hilton ha presentado su ayuda para diversas causas, como eliminar la enfermedad del gusano de Guinea en la mayor parte de África Central, crear y mantener la escuela Perkins a nivel internacional para ayudar a educar a los niños y estudiantes ciegos con múltiples discapacidades, mejorar el saneamiento en las aldeas pobres devastadas por el tracoma, proporcionar pozos de agua potable en varios poblados desde Ghana a Mali y Níger. También brindan fondos para ayuda y recuperación ante desastres, para proyectos de las hermanas católicas en todo el mundo y especialmente para la atención a niños pequeños afectados por el VIH y el SIDA. Para París, ayudar a sus semejantes es algo que aprendió siendo niña y que considera como una forma de retribuir un poco de lo mucho que ha recibido. Entre las actividades que realiza está el apoyo a instituciones dedicadas al cuidado de niños y animales, así como programas contra el cáncer de mama y SIDA. Siempre que París llega a algún lugar, visita un orfanato o un hospital, pues considera que el solo hecho de estar ahí para ellos, atraer la atención y darle voz a quienes no la tienen, hace una gran diferencia. París cuenta con una reconocida línea de productos que incluye zapatos, bolsas, fragancias, lentes de sol, lencería, relojes y joyería, entre otros, de cuyas ganancias destina una parte importante para apoyar a diversas causas en todo el mundo. Gracias. Esto fue tan dulce, casi lloro. Estoy muy conmovida, muchas gracias. No quiero llorar en televisión nacional. ¿Qué le falta por realizar, no solamente en el ámbito musical, no solamente en el ámbito de los negocios, ¿qué le falta por realizarse como ser humano a París Hilton? Yo creo que hacer del mundo un mejor lugar, que la gente sea feliz y llevarle luz y felicidad al mundo, esa creo que es mi misión en la vida. Es una de las cosas más importantes para mí. A lo largo de tu vida seguramente hay personas muy importantes, París. Eres una mujer emprendedora, eres una mujer fuerte, eres una mujer empoderada. Pero hay personas que te han acompañado a lo largo de este camino. ¿Quién sería esa persona importante que te ha enseñado a ser quien eres hoy? Mi padre, mi madre, mi abuelo, por supuesto, siempre los he admirado toda mi vida. Han sido una inspiración, no solamente en la parte de negocios, sino también en mi vida diaria. Eso es algo que realmente he aprendido por parte de mi abuelo. Tenemos esta fotografía, París. ¿Nos la quieres compartir? Sí. ¿Qué recuerdo tiene? ¿Qué recuerdo tiene? Tantos recuerdos tan maravillosos de mi abuelo. Era brillante, fuerte, maravilloso. Lo extraño mucho. París, quiero invitar a ti. ¿Puedes venir conmigo, por favor? Te cuento que en este programa tenemos una sección donde dos niñas que trabajan aquí también, que han tenido una vida complicada, pero que tienen un corazón de hierro, quieren siempre hacer una entrevista a nuestras estrellas, a los más famosos que vienen aquí a Sale el Sol. Y tienen una entrevista para ti, quieren conocer un poco más, aparte de todo lo exitosa que eres como mujer. Queremos conocerte más como ser humano y queremos que te sientes aquí con nosotros. Hola, chicas. Hola. Ella es Nayeli y Denise. Nayeli, Denise, mucho gusto. Qué gusto. Qué gusto conocernos. Adelante, chicas. Muchas chicas. Gracias. Es su entrevista. Bueno, pues nosotros te queremos platicar que somos supervivientes de cáncer y estamos súper felices de que estés aquí con nosotros. Y como dice Luzma, nuestra entrevista va más allá de la famosa, sino al ser humano, que sabemos que hay un gran ser humano dentro de ti. Y quisiera empezar que me platicaras, ¿qué es lo que más recuerdas de tu infancia en este momento? Bueno, recuerdo, mi familia siempre ha sido muy unida, mi madre sobre todo organizando las fiestas, mamá era increíble decorando la casa. Mis padres siempre han estado muy cerca de mí, son muy importantes y creo que es muy importante cuando tu familia es así. París, nosotros hemos enfrentado circunstancias difíciles. En nuestra vida hemos perdido y hemos vivido con el duelo de la salud. Tú eres una persona que hoy representa en cierta forma la esperanza para muchas personas. Eres una persona que toca el corazón de los otros y se pone en el lugar. Y eso es muy admirable. Muchas gracias. Y eso es en especial lo que nuestra sección trata de hacer. Yo quiero hacer una pregunta y es respecto a tu corazón. Cuando eras pequeñita, ¿qué te faltó vivir? ¿Y qué te gustaría que los niños a los que tú al final y al cabo ayudas, los ayudes, los ayudes a soñar? Yo únicamente, eso es lo que hago cuando estoy viajando. Muchas gracias por tus palabras. Realmente estoy conteniéndome para no llorar. Me tocaron el corazón. Solamente quiero repartir amor, felicidad. Todo esto alrededor del mundo, decirles que los sueños se hacen realidad. Yo soy una apasionada de pensar que las cosas que crees se hacen realidad. Yo sé que ustedes lo piensan, son hermosas, son fuertes y me siento muy honrada de haberlas conocido. Y simplemente, gracias. Usted, lo que acaban de decir, significa mucho para mí. Y bueno, yo quisiera saber, todos tenemos y conocemos a las princesas. Tú eres como una princesa, un ícono internacional y esas princesas han tenido diferentes batallas en su vida. ¿Cuál es una de las más difíciles y qué te motivó para salir adelante de esas batallas? Pues, estar en Hollywood, lidiar con tanta energía negativa que a veces tienen ciertas personas, hay gente que no es buena, a veces los medios de comunicación me lastiman cuando dan ciertas noticias, pero eso también me ha hecho muy fuerte porque ahora sé quién soy realmente y la gente que me conoce sabe quién soy en el fondo. Entonces, trato de no ponerle atención a lo que las personas dicen. París, yo quiero que me des tu mano, por favor. Y en este momento, también Nayeli, tenemos que hacer un juramento personal. Porque nosotros comúnmente siempre estamos viviendo el día a día y lo cotidiano nos pierde. Hoy aquí es compartir un deseo de paz, de amor, porque nuestro mundo hoy lo necesita. Hoy nuestro mundo está pidiendo a gritos esperanza. Y tú eres un, como te lo decía, eres un símbolo muy importante para todos esos jóvenes que hoy quieren soñar, que tienen la esperanza y de repente pierden ese sueño. Así que me gustaría mucho que les dijeras algo en lo personal a ellos, porque por México tú has hecho algo muy importante, tú has hecho algo muy importante, has estado en los momentos difíciles y nosotros te admiramos, te admiramos profundamente. Y bueno, París, yo quisiera saber, cuando nosotros morimos, sabemos que no nos llevamos nada material, ni lujos, ni carros, ni nada. Nos llevamos experiencias, personas que conocemos. ¿Cuáles son esas experiencias o esas personas que se van a quedar para siempre en tu corazón y te vas a ir a la eternidad con ellas? Ustedes chicas, estoy tan feliz de haberlas conocido, ha significado mucho para mí, son hermosas por dentro y por fuera, les agradezco mucho. Gracias a ti. ¡Bravo! ¡Bravo, París! Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 No queremos desbloquear, es la tercera entrega de la historia oculta de Ramón Valdés. Sensacional historia. Bienvenido, Héctor. Exactamente, muchas gracias. Vamos a hablar de su entrada a la famosa vecindad del Chavo, como conoció a Roberto Gómez Bolaños y esta mancuerna que hicieron. ¡Wow! Fueron muy amigos siempre, ¿no? Muy amigos en la pantalla y fuera de la pantalla. Ah, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver la tercera entrega. Vamos, 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 vamos. Aunque conoció a infinidad de grandes celebridades durante su paso por el cine, Ramón Valdés cautivó a uno de los humoristas más importantes de México, Roberto Gómez Bolaños Chespirito, quien lo llevaría a tener fama mundial. Empezó también a trabajar en televisión y había dos actores cómicos muy famosos, Viruta y Capolina, este, y Roberto Gómez Bolaños era el que escribía tanto las películas como el guión del programa de televisión y mi papá había trabajado alguna vez con ellos. Yo siento que ahí fue, si no me equivoco, el primer contacto de Roberto como escritor atrás de cámaras, viendo al actor Ramón Valdés, pues actuando, ¿no? Anteriormente sí trabajó con Roberto Gómez Bolaños en una película, pero los dos como actores. Ahí es donde Roberto Gómez Bolaños descubre el talento, el histrionismo de Ramón Valdés y se queda, se queda impactado. Que, por cierto, es una película donde actuaba Mauricio Garcés, eran tres episodios, ellos trabajan en el último episodio, Chespirito con Ramón Valdés, y ahí dice, bueno, ¿este señor de dónde lo sacaron? Dice, me hacía reír, era contagioso. Luego de los primeros acercamientos entre Gómez Bolaños y Valdés, Chespirito no dudó en llevarlo a uno de los sketches más exitosos de principios de los años 70. Ahí empezaron con un sketch de La Mesa Cuadrada, donde mi papá era el embriago ahogado, Ramón Valdés y tirado al anís. Estaba María Antonieta de las Nieves, que era la mococha pechocha, era el doctor Chapatín, que era Roberto, y el profesor Jirafales, ¿no? Fue la primera vez que nosotros vimos ya a mi papá en televisión. Ahí lo jala, y lo jala porque sencillamente ya había trabajado con él, no era alguien que iba a probar, y que curiosamente ese programa tenía un altísimo rating, y Gómez Bolaños decide suspenderlo, pararlo, para empezar con los siguientes proyectos. Había una locación donde estaban los genios en la mesa, por cierto él hacía de un alcohólico, el personaje tirado al anís, y estaban en pleno ruedo, estaban conversando y de momento se sueltan una vaquilla, y la vaquilla se va, porque esa era la idea del programa, se va directo contra el centro. Todos salieron volando, el mismo Chespirito salió corriendo, porque esa era parte de la escena, y el único que se aguantó como forjado era Ramón Valdés, y el novillo sí le dio un golpe en el abdomen, y lo movió, claro, causó mucha gracia, pero salió airoso de esa locación. Debido al éxito de esto, Chespirito decidió crear varios programas que mezclaban al mismo elenco, entre ellos El Chavo del Ocho, y ahí saltaría a la fama uno de los personajes más entrañables del entretenimiento de habla hispana, Don Ramón. Chespirito o Roberto Gómez Bolaños vio a mi papá como era, porque mi papá usaba sombrero azul y playera negra o blanca, y jeans, antes de entrar al programa de televisión. Tenemos películas originales de Super Ocho, donde ves a mi papá vestido de Don Ramón, antes de ser Don Ramón, o antes de trabajar con Roberto. Tú sé tú, y entonces entra ya mi papá como Don Ramón, al principio no con el sombrero azul o con la playera negra, pero no es que haya creado Roberto el personaje de mi papá o de Don Ramón, simplemente integró a Ramón Valdés como era al programa. Y de hecho hay personas que dicen, es que Don Ramón no actuaba, claro que actuaba, pero era muy parecido a lo que era la vida cotidiana de mi abuelo. Creo que fue el único de los actores que no necesitaba una dirección en específico, un libreto, el único que no requirió vestuario especial, el único que se comportaba como lo que era, como era él, Don Ramón, de inmediato se ganó el corazón de los televidentes y altos ejecutivos de la televisora donde se transmitía el programa. Incluso no llegaron a apreciar mucho. Tuve una determinación de la empresa, de las altas esferas, que nadie podía fumar, so pena de que serían inmediatamente despedidos, o sea, porque la cantidad de cigarros que se dejaban y del humo en los foros era terrible. Menos a uno, que fue Ramón Valdés. Ramón Valdés era el único que estaba autorizado para fumar dentro del foro. Favoritos. Ah, tú dime, Dante, tú dime. Ay, es que aquí cómo opinan todos. Muchachos, vamos a darle levantón a esta cocina, ¿sí o no? Sí. Eso, que se oiga. Porque ahí seguimos con el concurso, muchachos. Con el concurso para que vengan. Ah, la dinámica, no es concurso. Ay, no manches. Seguimos con la dinámica. Ya cállense. Seguimos con la... Ya cállense. Ay, hasta el pañuelo me quiere aventar acá, Marita. ¿Qué te pasa, Marita? No manches, estaba agresivísima. Ya. Oigan, seguimos con la dinámica. ¿Se acuerdan que ayer ya les pedí el nombre de cinco changos de aquí, del staff y de toda la banda? Bueno, espérense. Primero les dije cinco, después me animé y les dije uno más. Seis. Ok. Seis muchachos del staff. Ya dije muchachos, porque son changos. Y me dijeron todos los nombres, que el Cristian, que lo que viene diciendo, que el Querecuadro, que la Marita, que hasta el Interventor, que la señorita de la calle 3, de la Bosa 3, toda esa banda. Pero hoy les voy a pedir otra cosa, muchachos. Se nos viene. Tienen, música de Tienen que Hacer. Ah, ahora le va. No lo oigo, pero me la imagino. Pero, fíjense, lo que tienen que hacer el día de hoy para participar, ¿se puede decir participar? Ah, órale. Es que hagan exactamente igual la receta como la voy a hacer en este día. ¡Ay! Perdón, porque tengo que hablar como conductor de... Entonces, van a estarles calificando acá que la de la señorita Lupita, sí, que está chido, que la de Carmelita, que la de no sé qué. Tú, Lulú, ya ni participes, ya no vuelves a venir al programa. Muchas gracias. Ya tuviste tu momento, ¿ok? Espérate, Maritza, ¿qué más le digo? Cuando dice Maritza, que ya nomás con eso, ¿ok? Lulú, te mando un saludo. Este sí va de mi parte. Oigan, les vamos a hacer tortitas de camote dulce, muchachos. Así que pilas en su casa para hacer la misma receta. Le voy a dar los ingredientes con todo y beso. A la voz. ¡Dia! Ahí está. Qué grosero eres, Maritza, pero bueno. Camote dulce, huevos, parmesano rallado, perejil, sal, pimienta, bistec de res, cejotes, aceite, vegetal, jengibre y ajo picado. ¿Otra vez, Cristian? ¿Qué dijo? ¿No? Ah, bueno. Bárbaro. Ah, te cayó el beso, Cristian. Quítatelo, neta, quítatelo. Vamos a hacer por este lado, muchachos. Ya saben que con estilo, arriba, abajo, arriba, abajo para que se oxigene. Para que se oxigene. Lo que vamos a hacer por este lado es, bien calientes los sartenes, bien calientes los sartenes, muchachos. ¿Qué temperatura? Tenemos la sal, vamos a echarle un poquito de sal aquí. Eso. Eso es para que agarre otro sabor. Usted piensa que no, pero yo pienso que sí. Para que brinque. Va a decir que vamos a contaminar. No le da un que sí contaminamos, pero nos los comemos nosotros. Vamos a poner aquí nuestra, este, ¿cómo se llama? Siza. Nuestra bistec siza. ¿No más o no va aquí? ¡Órale! ¿Cómo ves? Vamos a poner un poquito de ajo. El ajo, vamos a embarrárselo aquí directamente al bistec. A mí me gusta así poder... Permíteme. Ya que está el aquito aquí, fíjate lo que vamos a hacer, este, Rivas. ¿Y los otros? Ay, me permites ni que sea yo mandibulínico que tenga veinte más. Ahí está. Vamos a ponerlo. Ahí está. Y del otro lado le vamos a poner aquí su aquito acá arriba. Lo que queremos es que se dore el aquito para que agarre lo que viene siendo su sabor. Al ajillo. Vamos a ponerle tantito jengibre. ¿Les date, muchachos? Sí. Acuérdense que para pelar el jengibre con cuchara. ¿Va? Es que si no te pones a la mariza. ¿Por qué? Oye, hablando de la mariza, ¿qué creen, muchachos? Sí. Ya se me olvidó. No sé, algo iba a decir de Lulú. Es que Maritz y Lulú, como son la pareja ideal, ya les quieren hacer su reality. ¿Un match? No, ya iba a decir algo que no se puede decir, muchachos. Oigan, vamos a poner poquito de jengibre. Picadito, picadito para que sepan sabroso. Sí, es que es fuerte, es fuerte, muchachos. Pero le da un sabor sabrosón, ¿eh? Aparte le sirve, es como la papa. ¿Ya ven que la papa ayuda a un chorro de cosas? ¡Oh, bastante! No, el jengibre, no, ni sabes. Deberías de leer sobre esto, Archie, en vez de dar bien tu libro vaquero. Ahí está, ahí está. Todo se va a hacer rápido, muchachos. Tenemos unos ejotes. ¿Los qué? No, no les dije nada a ustedes, muchachos. Ejotes. ¡Han emocionado, Cris! Vamos a cortar nuestros ejotitos para que sepan bien, sabrosísimos, muchachos. Oigan, una torta de ejote con huevo, ahorita que tú estás echando tu pan, Carlita, no manches, qué sabrosidad. ¿Sí o no? Sí o no. A dieta de conchas, ¿a poco qué? Diario se está empujando una conchita. Y aparte a esta hora, a esta hora, Carlita, qué bárbara. Bueno, vamos a darle lo siguiente, muchachos. ¿Dónde está la pimienta? Por este lado. Y vamos a hacer las tortitas, ¿va? Que eso es lo diferente, muchachos. Déjenme darle vuelta aquí para que no se nos vaya. Ya vi, mira, asómate. ¿Ya viste cómo quedó el ajito, mi rey? Apenas. Y vamos a hacer lo que viene siendo. Aquí tenemos el camote, muchachos. La alarma, la alarma. Ahí está, tranquilos, todos tranquilos. Vamos a pelar tantito. ¿De qué te ríes? No seas vulgar este... ¡Ah, qué grosero eres! La neta, ¿sabes qué? ¿Con cuál le damos? ¿Con cuál? ¿Con cuál, Marita? Marita viendo la revista y así. ¿Cuándo se nos es? ¡Dime! Está como de vacaciones, no manches. Vamos a pegarlo. Yo lo estoy pelando una velocidad. Un flash, muchachos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Cinco minutos. ¡Uy, una eternidad, muchachos! Oigan, ¿qué creen? ¿Qué creen de la Marita, la neta? Ya se me olvidó otra vez. Hoy es cumpleaños de la Marita, muchachos. Pásale, Marita. Pásale, pásale, pásale. Rápido, Marita, que tenemos poco tiempo. ¡Felicidades, amigo! Gracias. Ya, 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 con eso, ya, con eso. Ya, ya, ya. Sí, ya. Oye, ¿y luego qué hacemos? De rayas, de camote. También, muchachos. Ahí está. Ya, ahí está. Vamos a rayarlo. Está difícil, ¿verdad? Pónganme una cumbia, muchachos. ¡Pónganme una cumbia, de camote! ¡Ah, ah, ah! ¿Tú te fuiste, soltero? ¡Ah, y Archinoza es grosero, que tú todavía la aplicas! Sí, sí, sí. Llega el Archito de acá. Oigan, muchachos, ¿qué creen? ¡Qué! Oye, es el cumpleaños de la Marita. ¡Pásale, Marita! ¡Pásale! Gracias, amigo. Oye, ¿cómo te la cotorreas en estas fechas? Pues, no sé, pues, ¿hay que armar algo, no? Pues, sí, ¿vas a ver a Lulú, o no? Este, no. ¿Sí te has corrido, o no? No, 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 es una amiga. ¿No te va a dar tu regalo? No, 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 es una amiga nada más. Ay, no, decía que iba a mandar regalos a la producción. Ah, no sé. Seguramente. Oye, esta, ahora sí que te la dedico. No. Sí, vas a ver, te la voy a dedicar, mi rey, vas a ver. Ok. Esta. ¿Para qué? ¿Cómo eres grosero, Rivas? Está ardido, porque el día de su cumpleaños ni quien lo pele. Es poner un poquito de queso, muchachos, para que machine. Fíjate en la receta, para que te pongas pilas. ¿Cuántos cumples, Maritza? Es de 5, 48. ¿Tampoco ya pasaste del tostón? 52. ¿Tienes más de 50? 52, 52. No manches, ya. Bien vividos, eso sí. Todo en la eternidad, mi rey. Bien vividos. No te pareces a Munra. Yo pensé que eres más chavo, hijo. Más chavo que Munra. No, te ves muy bien, más chavo, pero que Munra. Es un minuto. Ah, no sean groseros. Oigan. Este, ¿y qué haces normalmente a tus cumpleaños? No, neta. Sí, un 3.000 con amigos. ¿Hoy o hasta el fin de semana? El viernes, ¿no? Hasta el viernes. ¿Es un comi rey? Doble festejo, por los tres años. Comi rey, ¿y tienes alguna muchacha o muchacho para festejar? No, no, con puros amigos y amigas. A ver, en vez de estar ahí, ráyale al camote. A ver, espérame. O bueno, no, tú sí, le platicamos porque es el cumpleaños. ¿Sabes qué? Vele rayando aquí al camote, mi rey. Voy a ver. Me faltan cosas. Mira, ya no podemos ni pasar por aquí. Allá, Marita. Por acá, por acá. Gracias. Este es para tu cocina de tu casa. Vamos, que traigo aquí. No puedo. No puedo. ¡Órale, Marita! Si no, no hay pastel. Échale, Marita. En lo que lloras, das unas palabras y préndete. Ahora sí que tú solo, préndete solo tus velas, mi rey. Sí que yo sigo cocinando. Sí que yo sigo cocinando. El día que tú naciste, nacieron todas las... ¿Qué flor hubiera sido la Marita? Como un cepazuchil. No, no, no te lo muerdas porque luego no vamos a poder. ¡Espérense! Ya se apagó esto, chico. Ya, Leon. ¡Hola, el anillo! ¿Dónde el anillo? ¡Hola, el anillo! No, no, no. ¿Dónde el anillo? ¿Dónde el anillo? ¿Dónde el anillo? Estamos teniendo mucho trabajo. Sóplale, a ver. ¡Eso, muchachos! ¡Maricaduras! ¡Vámonos! Te queremos mucho, Marita. Guárdanos, pastel. Oigan, vamos a ver cómo quedaron estas tortitas para que las presenten, muchachos. Ahí se están haciendo. Se tardan un poquito por el huevito, pero al final yo se las voy a enseñar ahora sí que aquí, muchachos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya. 17 segundos. Así quedan nuestras tortitas. ¿Ya vieron? Tienen que mandar la foto. Que manden foto. Así es como tienen que mandar la foto. Tienen que mandar el viernes. Subistec, muchachos, con ajito, conejotes y su tortita de lo que viene siendo camote, con quesito, con huevito y todo rayadito. Aquí los espera el viernes. ¡Muchas felicidades, Marita! Gracias, felicidades a todos. Gracias, gracias, gracias. Y acá nos vemos el viernes. ¡Venganse de este lado los pájaros en el alambre con mucha información para cerrar con broche de oro! Así es, y vamos a hablar de Consuelo Duval que dicen, ¿saben qué? Les voy a decir algo. Sí amo a Adrián Uribe. ¿Lo ama? ¡Lo ama! ¡Aches, aches! ¿Cómo está eso? Mira. Consuelo Duval, quien es gran amiga de Adrián Uribe, contó a los medios de comunicación que el comediante está muy ilusionado con su nueva relación y espera que por fin pueda ser feliz. Mira, que tengo 20 años de conocerlo y verlo enamorado me llena de alegría y de emoción y espero con todo mi corazón que Tuani sea la compañera de su vida porque aparte de estar hermosa como una Barbie, tiene hermoso el corazón y el alma. Entonces, ojalá que sea una pareja que se acompañe por muchos, muchos años y que vea a Adrián, como lo estoy viendo ahorita, tan feliz, tan realizado, tan trabajando consigo, con su alma, con todo. Me encanta. Duval aseguró que no está celosa, pues entre ella y Adrián no hay nada más que una linda amistad. Claro, yo soy una mujer que va a vivir perdidamente enamorada de Adrián hasta el último día de mi vida. Es la relación más larga que he tenido, tiene 20 años, pero jamás voy a pasar de este amor filial y, ¿sabes? No lo veo con morbo ni con deseo ni nada de eso. Mi amor es puro y es enorme y no lo echaría a perder metiéndome en una relación porque no, no es mi tipo. Pero siempre voy a estar enamorada de él, siempre. Y ahora que uno de sus mejores amigos por fin encontró el amor, Consuelo Duval mencionó que lleva tiempo soltera, pues no ha llegado el hombre indicado a su vida. Pero creo que ya tengo que reajustar las velas como el Waze y tomar otro camino porque este invariablemente me lleva a la soledad. ¿A quién te has vuelto, Consuelo, con los años? Uy, es que ya no quiero sufrir, ya que hueva esas cosas. Esas cosas de sentir angustia o ya sabes que la autoestima la pones en manos de tu pareja y si ese día no te habló, entonces ya tu vida... Ay, no, ya no quiero eso, ya me caigo muy bien y estoy trabajando mucho conmigo. Por ahora no siente presión de ningún tipo que la obligue a buscar pareja. Para nada, en ningún momento de mi vida, al contrario. Creo que han sido respetuosos, que yo me he sabido reír de mis tres matrimonios, de ser la luptada, Alessio, de los dos mil veintes, de la que no se rinde, que sigue creyendo, pero ya llegó un momento en el que me rendí y ahorita sí no te creo mucho en el amor. Pero espero, te digo, reajustar las velas y ojalá que el camino me lleve a alguien. Todos los días sale en el sol. Flayo Machuca. ¿Ves? Dijo que lo ama, pero como amigo. Pero está muy preocupada por él y ahora está feliz porque ya encontró a una buena mujer y como dijo ella, parece una muñequita. Sí, es que además cuando llevas una gran amistad con alguien como hermano, así de no está, no va a venir a lastimarlo, pero pues que Consuelo también en su lado personal, en su lado sentimental, pues que se lo lleve poco a poquito, la han lastimado mucho, entonces mejor irse pian piano, como dicen. Y qué padre que una amiga te quiera tanto que se preocupe y quiera que estés bien, ¿no? También. Sí, claro, y ahora que estuvieron en un proyecto junto, bueno, han estado muchísimos proyectos juntos, pero pues hay una gran complicidad, entonces debe ver que sí lo quieren, porque quieres que quieran a tu gente. Exactamente. Vámonos con Maliyani y Marín porque le preguntamos, a ver, tú que eres muy amiga y cercana a la familia de José José, ¿qué está pasando con las Zaras? Recordemos que Maliyani interpretó a Zara Salazar en la serie biográfica del principio de la canción allá en Estados Unidos. Le preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué sabes? ¿Qué dices tú? ¿Qué opinas? ¿Y qué crees que dijo? ¿Qué dijo? ¡Oh! Vamos a ver. La que está agradecida por haber tenido la oportunidad de conocer al príncipe de la canción es Maliyani Marín, quien así recuerda al cantante, tras haber formado parte de su serie autobiográfica en el papel de Zara Salazar. Mi amor, un personaje que la verdad a mí me dio una gran bendición en mi vida y fue conocer a José José, al príncipe de la canción. Fue el convivir con él en varias ocasiones porque mi personaje yo lo hice a través de los ojos de él, fue que yo la conocí, yo no la conocía. Me la describió como sale en la serie. Una huella, por supuesto, que es muy importante, no solamente en México, en Latinoamérica y el mundo, poniendo el nombre de México bien en alto. Una voz que no creo que vuelva a nacer, una voz privilegiada, que Fran Sinatra en algún momento dijo que si alguna vez volvieran a nacer y le preguntaran de qué voz quisiera tener, pues dijo que la voz de José José. Pero no quiso entrar en detalles ante el escándalo que enfrenta la vida de José José y su hija Sarita Sosa ante su repentino fallecimiento y la polémica que se generó en torno a su muerte. Yo, en verdad una disculpa, pero yo, la persona que soy fan se llama José José y yo, quien toda la vida voy a rendir un honor es a él porque yo crecí escuchando su música. Tengo recuerdos del tocadisco en mi casa, sonando y las canciones del príncipe. De ahí para allá yo, la verdad, soy muy respetuosa con la vida privada de todo el mundo. Nunca he sido nadie que me haya dedicado como a decir cosas de nadie ni a meterme nunca en la vida de nadie. Soy bien respetuosa. Asegura que lo único que le queda es el recuerdo de haber convivido con él a la hora de filmar la serie. Además, un ser humano extraordinario las veces que conviví con él, un hombre muy sencillo, un hombre con el corazón lleno de amor, un hombre que tuvo muchos altos y bajos en la vida, pero que nunca dejó de creer en el amor y yo con eso me quedo y le mando un beso hasta el cielo. Por otro lado, la actriz de origen cubano aceptó que se ha hecho uno que otro reglito, sin embargo, asegura que está feliz con los resultados que ha logrado. No está mal hacerse cada quien lo que quiera, lo que necesite, lo que le guste, siempre y cuando sea en manos de un profesional, de un doctor en verdad, porque se ha dado muchos casos como la matabellas o este tipo de personajes que aparecen de repente y bueno, se hacen mucho daño a la gente. Soy Omar Arqueta, sigue, sale el sol. Es que Marley y Annie sí convivieron con la familia de José José porque para interpretar a Sara Salazar, estuvo con ellos, comió con ellos, platicó con Sara, entonces veía cómo se movía, cómo actuaba para poder darle más realismo al personaje. Pero bueno, creo que también es importante que independientemente que te toque hacer un personaje, pues sí mantenerte al margen, que es lo que le pasó a Itatí Cantoral con Frida Sofía, porque ella interpreta, Silvia Pinal, decide hacer un video de broma y es cuando Frida Sofía se lo echó encima, pero creo que Marley y Annie bien, aunque ya salieron los rumores que Sara Salazar no permitía a nadie tener contacto con José José durante la afirmación, entonces son muchos rumores, pero bueno, ahí tenemos la opinión. Como decimos, hay muchas dudas, muchas preguntas sin responder todavía. Así es. Exactamente. Vámonos con Yuri Sierra que tiene un avance de lo que veremos a las 2 de la tarde aquí en Imagen Televisión. Halloween Party. Halloween Party. Decava. Exacto. ¿Ya tienes tu disfraz? Ya, siempre lo traigo. Ay, no, mi mojoso blanco, yo iba a decir algo, yo iba a decir algo, pero me arrepentí, me arrepentí. No, 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 yo no. Exacto. Ahí está, Halloween Party, hay dos. Ya le estás contestando a la gente y no saben ni qué te están diciendo. Halloween Party, la de matuta y la decava. Sí, exacto. Pero bueno, esa es guerra, ¿no? Pero también puedes ir disfrazado y te puedes ganar un premio, lo dijeron esa vez. A mí me gusta disfrazarme. Mira, es parte de lo que los actores se siguen aquí ya platicando rápidamente, es parte de los actores que dicen que les fascina de su profesión, que se pueden disfrazar de alguien y si te fijas, no sé si ha sido una fiesta de disfraces, seguramente sí, la gente se divierte más porque saben que no son al 100% ellos. El mejor disfraz que yo he visto es la cosa más ingeniosa, dos cajas de zapatos en la espalda con una playera que decía Visita Acapulco y se pegó en la pared. Era un imán. Y no gastó mucho para ese disfraz. Nos vemos mañana. Los dejamos con Visita de Doctor. Oye, la verdad es que fue un gran disfraz. Un gran caso. Un gran caso. Ah, sí. Sale el sol lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.